Y volveremos otra vez para alentarte Damas y caballeros de este universo, dos colores amarillos y negro Nueve puntos de nueve, mágico, está feliz y toda la banda también Todo, todo amanece con otro color después que gana Peñarol A pesar de que hubieron algunas fallas ayer de que ya nos encargaremos Pero estamos todos felices porque el objetivo es ganar Ganar con mayúscula toda la G, la A, la N, la A y la R Ganar, de eso se trata el glorioso club atlético Peñarol De siempre ir en busca de la victoria Ayer nos costó, pero se logró, se logró que es lo importante Bueno, le doy la bienvenida a todos mis compañeros en general Y bueno, hoy tenemos la visita de quien nos ha visitado en otras oportunidades Gastón Tealdi, que es nuestro representante en AUF Para hablar de todo este tema de elecciones, no elecciones, AUF y no AUF Con ustedes Y evacuar todas las preguntas que vosotros podráis tener Tenemos un invitado también Buenas noches, bueno, pero no No, 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 no No empecemos con las bebidas raras Si tomás espinillar ¿Qué es eso? No le doy una idea Ah, bueno Vino chistosín Además Vino chistoso, faltando de respeto a la gente mayor Pero aclarar algo, esto fue invasión, no invitación Así que, bueno Sí, Franco, la verdad que En cualquier momento Es como los marcianos que te cayeron, ¿viste? Maximiliano Manto Rubio ¿Cómo le va al hombre del Habano El whisky Y que ve los partidos de la gente? Yo no tomo Yo soy gurisano Entonces Eso decía Walter también cuando era chico Que era sano, mirá Buenas noches a todos Digo, bueno Hoy de rostrudo, la verdad Porque juntos estábamos haciendo pro con los gurises Y te salió con el Franco Salió, salió en merienda Y peor sin filtro Y digo, tal, te hago No, ya está Te garronió el basculet Te garronió el basculet Te hago compañía acá Y bueno, digo Interesante nota Porque iba a llegar a casa a ver la nota, sinceramente No saben lo que es el basculet Sí, digo, sabemos lo que es el basculet Sigue estando el basculet en la banda oriental Lo jugábamos a la ceibalita, Mago Alejandro camina por la pared ¿Te acordás, pata, de esa? Porque todos los días tomó basculet Claro, mirá Estos chiquineses es lo que se alimentan Mirálos A todos Rosaditos están De tomar basculet Y eso fue Fuimos hoy al estadio al mediodía Imaginate el sol que había Fuimos a ver la tercera división Y bueno, un sol de frente Ah, sol, resaca Digo, perdón Sol, basculet No, no, estaban Yo vi las fotos Yo vi las fotos Estaban cubriendo Pura foto, toburice Como arriba, pata No había ojitos vidriosos Nada raro No, nada No, no, no Patecito, bizcocho Más sano imposible Ah, bueno Este Yo no quiero que se hable mal De Peñarol sin filtro Que somos una manga De irresponsables Que nos dedicamos a vicios Después que dejé el pucho Cómo lo extraño Cómo lo extraño Mamita Qué horrible Bueno Ganó Peñarol Cortemos la chachara Ganó Peñarol 1 a 0 No importa Es Pasamos al miollo del asunto Ganamos Y bueno Y está Y hay falencias Hay virtudes Hay virtudes Yo, la verdad Botija este Rodrígue Cuánto cuesta, loco Por favor Que se lleven No se llevan a este Este juega el fútbol Por fin trajimos un jugador Que juega el fútbol Señores Qué piensa Qué piensa O sea Que la gana Y hace la más fácil Se la pasa a uno Que tiene su misma camiseta Digo La verdad Bienvenido Bienvenido El señor Sebastián Rodríguez Al club Atlético Peñarol Porque hacía tiempo Que no veíamos un jugador Que Como dijo la patita Pensara Tranquilo Tranquilo Perdón Tranquilo No Hay que ver Para Esta es la nueva generación Tranquilo Ya lo estaba pidiendo Para la selección Decían que En las pesadas En los partidos pesados Era como que Cagoncito Se escondía Vamos a ver Vamos a ver Ahora igual Tres de tres partidos Si bien arrancó bajo Volvió a mostrar Un poco el nivel Que había mostrado En la pretemporada Que había sido El mejor jugador De Peñarol Fue un gran acierto A su llegada Y hoy en día Es el punto fuerte Del equipo Volvió a ser el jugador Del partido para mí Después Cristóforo Y Milanza A mi parecer Completan el top Del partido ayer Que si bien no se brilló Se ganó Y es lo importante Porque hoy en día Ves un parorama Que Peñarol está arriba En el torneo de apertura Con puntaje ideal El único que lo consiguió Y le sacó ya En la tercera fecha Puntos importantes A rivales Que uno pensaba Que iban a ser La fuerte competencia Por ejemplo Liverpool cinco puntos Nacional cinco puntos Entre otros Le lleva dos a la escolta Que en este momento Se está jugando Torque y Wanders Y el que gane Se suma a Cerro Largo Como escolta de Peñarol Entonces una victoria importante Que por suerte Se da todavía Con un gol De Abel Hernández Que esperemos Sea un ambiente Unanímico Para poder Ver un buen rendimiento Del jugador Que todos esperamos Este botija Tiene futuro Me encanta Como habla Es elocuente Vas a acordar A posicionarlo Es una No Le falta un poco De la historia Pero cuídate Cuídate Julius Rivers Cuídate Porque se viene Tranquil A pesar de que Su múlga No es la mía No importa Eso es un tema Para hablarlo Off the air Walter Lo vemos Con El sombrero puesto La gorra ¿Qué estamos estrenando hoy? ¿Qué no ninas? ¿Qué es? No, no, no Colección No, lo visto siempre Verano Este Mirá que El espinillar Y la nieja especial Ya no existen Más Siempre fue el carajo Lavando oriental El espinillar No existe Los pedalines Y la nieja especial Eran Mormosos Bueno, pero ya pasaron Este Yo sé que Rescato Los tres puntos Rescato Que El año pasado Estos partidos Los perdíamos O lo empatábamos Este Ahora Me tiene muy preocupado Que es un cuadro Sin personalidad Es un cuadro Sin Sin un estilo Digamos Más que personalidad Sin un estilo De juego Este En los tres partidos Que van del campeonato Probó tres cosas distintas Jugadores que están Desconcertados No saben en qué puesto juegan Cada partido juegan En un puesto distinto Entonces Yo Comparto que hay dos jugadores De fútbol Uno Este Es el cabecita Rodríguez Y el otro Es Arezzo Pero lo anula El DTA Al ponerlo a la punta izquierda Para que juegue Abel Entonces me tiene preocupado Eso Porque estamos tentando Mucho a la suerte Y estamos jugando Mucho De acuerdo A los cuadros Contrarios Y no de acuerdo Al estilo Que quisiéramos Tener nosotros Porque no sé cuál Hoy No sé cuál es el estilo Después de ver Tres partidos oficiales No sé cuál es el estilo De Arian Que alguien me diga Los cambios Ayer dijo No, no, no Quise entrar Cambios para refrescar Se ve que entraron Con un ventilador Cada uno Porque no lo refrescaron A nadie No refrescaron A nadie Pero no se amaron Dijo que le habían salido Los cambios Más desconcierto Más desconcierto Del que había Entonces Dijo que los cambios No le dieron resultado No se hace así Son muy Para refrescar Puso Tres jugadores Tres jugadores Que dos Hacía seis meses Que no jugaban Y el otro Tiene 38 años Ellos entraron A refrescar Sánchez Hernández Y Roland Entraron a refrescar Esos jugadores Por favor Muchachos Que no nos hagan Trampa en solitario Declarar Muy lindo Todo bárbaro Pero que puede refrescar Roland Que hace seis meses Que no mató una pelota Hernández Que estaba En la segunda De Brasil Y Por favor Muchachos Y Y Este Y Sánchez No pueden refrescar Nada Entonces Yo creo que No empezó a mentir De vuelta Yo lo que veo Es que el técnico No tiene Perdió la brújula Me parece O por lo menos Nunca la tuvo Porque el día Que me digan El día que me digan A qué juega Peñarol A qué juega Entonces Por ahora Vamos ganando Ahora yo quiero saber Ojalá que no ve No se ve Qué pasa si tropezamos Porque este cuadro Juega muy poquito Muy poquito No tiene fútbol No tiene elaboración Y anula jugadores Poniéndolo en lugares Donde no tiene que poner Para mí dar eso Ponerlo a la punta izquierda Es un desperdicio No, en eso coincidimos Plenamente Plenamente Hay que poner Hay que poner A Ben Hernández Bueno, bárbaro Hay que poner A Ben Hernández Pero eso Eso yo no lo entiendo Eso yo no lo entiendo El que hay que poner Digo Allá lo discutíamos En el chat De discutir En el buen sentido De la palabra De lo que es Esperar un jugador Digo El jugador que entra En cancha El que entra a jugar Es porque está pronto Para jugar Si uno no puede entrar Se llame Abel Se llame Pepito José Cid No importa quién es Aparte de otra cosa Vos tenés que esperar De repente A un juvenil Pero una figura Consagrada Que viene Una figura consagrada Que viene Y viene a modificar No sé cuántas cosas Hubo que esperar A Rodríguez No Se para dentro de la cancha Y empezó a jugar el fútbol Muchachos Y los demás Hay que esperarlo Y vos sabes Que hagan amistoso Entre medio de semana Y que pongan a Abel Todos los amistosos Hasta que se pongan a punto Vos sabes que Ahora que decís De De Rodríguez Y eso Y los jugadores Que están prontos Y los que no El que cada vez me conviencen Me gustaría saber Lo que piensan ustedes Es Coelho Coelho Ordena Ordena De la defensa nuestra Es el puntito Más alto ¿No? Cada vez Se afianza Si vos tenés Menose al lado Tenés que traer A Beckenbauer Si tenés a Menose Al lado Por favor Lo de Menose Ya no tiene nombre Y dejamos ir Al botijal A Silveira No tiene reacción No tiene reacción No sabe marcar Este Entonces Complica todo En la ciudad Se fue a préstamo Se fue a préstamo Se fue a préstamo A Fénix ¿Quién Quiénes son Los agueros Suplentes? Pablo López Y un Matías González Que está lesionado Y a Matías González Le canto Y tenemos a Rack Lesionado Y prestamos Hay que ver Si llega el partido Contra River Plate Que llegaría muy justito Si llega a jugar o no Pero hoy en día Peñanol tiene un problema Muy importante Que es la ausencia De variantes En la saga central Que incluso Si recibía Esa tarjeta roja Hernán Menose Que para mí La verdad Le porrodonaron la vida En el partido de ayer Este El próximo partido Va a estar jugando Manolo Ramos Como variante En la saga Y Pablo López Con coelos de titular Que Pablo López Es un juvenil Con proyección Que fue campeón De la Copa Libertadores Sub-20 Con Peñarol Que tuvo Buena participación En la juvenil Pero que tiene Un puñado de minutos Oficiales En primera división A ver Si Yo en eso Viste Digo Si está para jugar Que juegue Tenga cinco minutos Tenga cinco días O cinco años Me refiero a que No es una O sea Una Sí, sí No es No es algo seguro Claro No es algo seguro Y la variante De Juan Manuel Ramos De zaguero Sería No, no, no No, no Ahí estamos hablando De locura Sí, Juan Manuel Ramos Es un jugador Muy resistente Vuelve la tan querida Línea de tres Me parece Capaz que me voy a apresurar Si llega a tener que jugar Ramos Estamos a Aguantame un segundo Maxi ¿Qué es Fede? Si llegara a jugar Ramos Vuelve la línea de tres Me parece Queda Coelho De libero Y recurre a la línea de tres De vuelta Pero me parece que No es una No es una alternativa viable Es que la línea de tres Hoy en día Con lo que tenés Ya no la podés hacer Porque te quedan dos zurdos Me refiero a igual A si No sé Y no es velocidad Tampoco Vos tenés que tener Un tipo que sea Sumamente rápido Para que tape Las cagadas de los demás Y hoy Peñano No lo tiene Por lo menos Porque Coelho Tampoco es un Tipo muy rápido No, pero ayer me parece Que fue el mejor partido De Coelho No, no Con Pato Viste que lo hizo Muy bien Ayer Muy ordenado Ayer se va afianzando Sí Con el 6 Hay algo que es real, ¿no? Estamos a 15 días Calendario 15 días El partido contra el River Y no tenemos Para arrancar Capaz que me voy a apresurar Lo que voy a decir No tenemos Un 11 de memoria Que juega este, este, este Y este No, tenés Una línea de cuatro Que decís, bueno Sabés que va a jugar RAC Es que va acompañado Al no tener la línea de cuatro No tenés el 11 Por eso Lo que hablábamos hoy Vos decís ¿Cómo jugaba el Peñarol? De Diego López De Leo Ramos De Diego Vázquez Y te sale un 11 de memoria Vos hoy Por ahora Tercera fecha Te preguntan ¿Cómo jugaba el Peñarol de Arias? Y no tenés un 11 de memoria Y estamos hablando ¿Sabés por qué no lo tenés, Franco? Porque, porque de nuevo Venís de uno de los peores años De los últimos tiempos Por lejos De un plantel Que estaba totalmente destrozado Caído Y que vos juntabas a todos Y no podías hacer un jugador A cuando terminó el campeonato Entonces hubo que reempezar De nuevo Esto no es, digo Justificar a Arias Ni no justificarlo Ha desbalanceado el cuadro también Pero este ¿Quién dijo eso? Señor Montarrubio Sí Yo creo que hay un desbalance importante En lo que es Por lo menos la saga Digo, para mí La salida de Da Silveira Hoy se nota Porque era un jugador Que si bien era juvenil Y todo Había demostrado cosas interesantes No era el superjugador Ni la reencarnación Del chileno Figueroa Pero prometía Y creo que hoy Digo, este Pero además Venía jugando en primera Ya varios partidos Y era mejor opción Que Menose Le podía dar una mano Como lateral también Total O sea Más Este Polifuncional Yo creo que A ver Tener a Ramos Digo Por lo menos A nosotros Los hinchanos No da garantías de nada Este Como Como suplente Pero bueno Digo, este Sí En la saga La cosa flaquea Mención especial Para Novik Grande Hernán Peñadol En las dos áreas Se la sacó La pelota Jugador En las dos áreas Se la sacó Y se lo dio A A A Hernán Novik Tomá, tíralo Tíralo Muy bien Atajada Por Por Tiago La verdad Que Hernán Aplausos Medallos Y besos Se pasó Y bueno Un partido Que estaba muy trabado Muy trabado Que no Peñadol No daba bien bola Que de nuevo Era Rodríguez Y Coelho Y poco más Contra el mundo La delantera Tampoco Gente No sé Qué piensan Ustedes Pero Cómo está Conformada Tampoco Te da Grandes Seguridades Porque el mejor Juego que tenés Lo tenés Contra la punta Yo comparto Lo que decía Walter Para mí Arezzo Con Abel Juntos No es una opción Para mí Lo de Abel Es una inclusión Forzada Sí Por lo menos Parece así Porque no No se entiende Mucho De todas maneras Lo que sí Creo que bueno Que hubo cambios Que no funcionaron Pero para mí Por ejemplo Yo qué sé Yo creo que Lucas Hernández No entró tan mal No sé si la palabra Es que refrescó Pero me parece Que jugó mejor Este De lo que Me imaginé Que podía llegar A jugar Justamente Porque venía Con muy poco fútbol A Diego Roland No lo puedo No lo puedo No sé Ni evaluar Porque fueron Muy pocos minutos Este Yo creo que Mancilla No entró mal Tampoco Pero Yo creo que Para mí De los que entraron De once Este Sin duda Sebastián Rodríguez Fue por lejos El mejor El diferente En la cancha Como muchas veces Decimos Y Y después Para mí Me gustó Coelho Me gustó Cristóforo Creo que Que se van Entendiendo Este Con Ha bajado Ha bajado mucho Valentín Rodríguez Bueno Valentín ha bajado Sí Por eso te digo Para mí Lucas Hernández Creo que Mejoró Ese Costado Por ahí No sé si Ha bajado Que tiene que jugar De carrilero Por los esquemas Que ha utilizado No es la posición Hay mucha proyección A Valentín Para mí Hasta ahora Yo sigo diciendo Que para mí Valentín Tiene que seguir Jugando lateral Cuando pasa De carrilero Se pierde Para mí No Con que era Volante Estaba Ya formado Para hacer lateral Cuando llegó Primero Muchachos Si me permiten Saludar a la gente Del chat Si quieren Arrancamos con los audios También me gustaría Mandar un saludo A Cintia Brancheari Que hoy Por hoy Está vacacionando A todos Les mandamos Un saludo grande Y también Acá A la gente Del chat DJ Damián Silva Anda por ahí Héctor Marival Agosto Fernández Víctor Medina Santiago Matías Di Fiori S. Mancha Santiago Víctor Medina Johnny Beto Que anda por ahí Matías Peirano Bruno Cruz Sebastián González La Costa de Oro y Carbón Mono Carlos Sebastián González A ver quién más anda Por acá Fidel Espana A todos nuestros seguidores A todos Que nos están viendo Les mandamos un saludo enorme Que se acuerdan De dar un like Claro Como dice Pablito Martínez Dele like Suscríbase Un saludo Pablito Martínez Ando jodidísimo Para el marketing No es lo fuerte No es lo mío No es lo mío Diego Favos Lo veo callado ¿Cómo estás Mago? Si es que está muy metido En el carnaval Está estudiando balance No, no Está esperando los numbers Disfrutando un poquito En Rocha Pero muy contento De De haber ganado Con la seguridad Pero comparto Todos los conceptos Que han dicho Yo no estoy para nada Conforme todavía Con el Con el funcionamiento Del equipo Tras el mal partido Que se jugó con la luz Lo de ayer Para mí también Genera preocupación Viendo el partido Que se viene Tenemos una final Ahora en los primeros días De marzo Donde no se puede fallar Y yo esperaba Que Arias Ya llegue Con un equipo aceitado A ese día Que es lo que no Lo que no se ve ahora Que vaya a pasar Esa es la preocupación Pero está Obviamente rescatando Los cinco puntos Como dijo Franco Que Que vale en oro En nueve Que te va a dar Para Para respirar Y tener un margen Para corregir Siempre Como la frase hecha Corregir ganándolo Es lo mejor Lo que yo no vi Correcciones Muchas Desde el partido pasado A este O sea no Eso es lo que me Lo que me preocupó No No hay No se ve Que el equipo Mejore Como equipo Exacto Como tal Agrego eso Algo que dijo Diego Que comparto lo último Y agrego algo Por lo menos yo El primer partido De Peñalón En la apertura Contra Cerro Me fui conforme El estadio Por como sea la victoria Por la tranquilidad Por bueno Ser el debut Pero cada partido Que pasó No veo una evolución Veo una involución Por lo menos En algunos aspectos Y eso preocupa Porque se acerca El partido del semestre Y es más Hoy Es defensor el sábado Y después Probablemente Sea River ¿Por qué? Porque Deportivo Maldonado juega El 2 de marzo Por Copa Libertadores Contra Fortaleza En Brasil Y el 7 de marzo Juega Peñalón River Plate En el campo de Maldonado Entonces ¿Qué pasa? Si respetamos A Deportivo Maldonado El partido Tendría que jugarse El domingo Pero ahí no respetamos El descanso de Peñarol Para jugar el partido El martes Entonces Para Peñarol Se tendrá que jugar El sábado Pero ahí no respetamos Los deportivos Maldonado Entonces Por lo menos Yo no sé Qué pasará Ese fin de semana Con esa fecha Cuando venga Tealti Le preguntamos La gran gestión De la En su En su En su De los Games Entonces Veremos Porque puede ser Un partido más Y ya el partido Del semestre El partido Bisagra El año El que define Si el campeón Tiene actividad Internacional O no En el 2023 Si Yo este Creo que Peñarol Digo Más allá De que En lo local Siempre tiene Que estar arriba Digo O sea Lo que pasó El año pasado Fue atroz Atroz Veintipico Digo No No hay como Como arreglarlo Ese tema Digo Fue espantoso Y Claro Yo estar primero Hoy en el campeonato Uruguayo Por supuesto Que me tiene contento Haber ganado Los tres partidos También Este A veces yo Quizás sea Más Más light Que ustedes No me fijo Tanto en la En En todo lo que es La elaboración Ganó Peñarol Yo ya estoy feliz Pero Este No dejo de reconocer De que sí Que ahora Se nos viene En el partido Que A ver Que todo Incia Peñuelo Está esperando Digo Que vos querés Figurar a nivel Internacional Sea Copa Libertadores Sea esta Copa Sudamericana Que está ahora Porque donde pierdas Ese partido Es partido único Bye bye Y Hasta el año Que viene Seguiremos Eso te hace Te da un quiebre Es decir Vos quedás fuera De la Copa Sudamericana Decía Armaste un plantel El año electoral Todo lo que vos quieras Pero vas a tener Un periodo de pases También ahí Y al jugador Que está fuera Del exterior No le vas a venir A hacer un cierre Para pelear El campeonato uruguayo Y la Copa U Ya nos pasó Sería un déjà vu Porque ya nos pasó Sin duda Bueno Leandro Chicos disculpen Que nos tengo que interrumpir Arrancamos con los audios Vamos a empezar Con los audios De la gente Arrancamos con el primero ¿Qué nos falta? Le preguntamos A la gente La consigna era Ganamos los tres partidos Somos punteros Somos punteros Pero que nos falta Ok A ver que dice la gente Si coincide o no Con la opinión De este gran panel Bueno Buenas noches a todos Federico del Barrio Buseo Les habla En respuesta A la consigna de hoy ¿Qué nos está faltando? Bueno Yo creo que encontrará El equipo No sé si es Acertada Mi apreciación Pero Pienso que Con ese fin Hay que empezar por el principio Y de principio es Que jueguen los que tienen que jugar Por rendimiento Hoy Y que jueguen en su puesto Nada de hacer inventos raros Poner jugadores fuera de puesto Donde se los termina Disminuciando sus capacidades Para meter con calzador A otros Porque parece que tienen que jugar Si o si No Esto de tener El mejor nueve En fútbol uruguayo Más determinante Y estar Sacándolo de su zona de gravitación Porque tiene que jugar Otro futbolista No Ese tipo de cosas Tenemos que evitarla Que jueguen los que tienen que jugar Y ahí ya vamos a tener Una base Razonable Para poder empezar A armar un equipo Les mando un saludo Y bueno Vamos arriba a peñar Un abrazo para Federico Para la barriada del buceo Y aclarar De que los audios Son mandados Antes de que nosotros Dijan Nuestros disparates O sea que tan locos No estamos Evidentemente La gente Tiene una visión Muy parecida A lo que acabamos de hablar Muchas gracias Fede Vamos Lea Con el segundo Buenas Buenas ¿Cómo están? Bueno Primero que nada Menose Es un terrorista Ya no voy a repetir Lo que pienso de él Porque me caliento solo Después Y me quedo envenenado Todo el día Lo único que voy a decir Es que Prefiero jugar Con uno menos Que con menos Luego No entiendo Por qué El señor Arias Insiste con el doble nueve Cuando Abel Cuando corre Parece que corre En chancleta No está a punto Abel No sé Qué le pasa No sé Si le pegó La molesta Que tiene O Qué le pasa Pero no Para mí Tenemos que repetir Lo mismo que hicimos Contra Cerro Dejarnos de intentar Cosas Y seguir Y arrasar En la apertura Porque tenemos Cuadro Tenemos técnico Tenemos plantel Tenemos todo Salimos gente Facundo De Maldonado Un abrazo Clarito Facundo Manda Y me dice No creo en las casualidades Pero mirá Y me manda una foto Se ve que es una foto De los De los wifi Que tenía por ahí Que uno Se llama ¿Qué hace Menos en Peñarol? Uno de los Los wifi Que El rendimiento De Hernán Menos Es muy bajo No es para Para lo que Peñarol Yo sé que sí Pero digo Hinchas somos todos Y yo no juego Peñarol fue a buscar Exacto Digo No está ¿Qué pasa? Claro Es como decíamos al principio ¿No? Digo Estamos cortos Ahí Estamos cortos De la saga Desde el 2020 Sí No 2021 O sea Estamos con la pregunta De quién va a venir Como zaguero La verdad Que esta La gerencia deportiva De Bengochea No ha podido traer Salvo Coelho Que parece Pinta bien Siempre tuvimos Esa falta ¿No? De un zaguero Sí No hay que bien Esta falta de fútbol Como estuvo Paco En los primeros meses Y eso Es que basta De falta de fútbol Viejo Si esta falta de fútbol Saca a correr Juega la pelota En el campito Con los amigos Digo Nosotros no somos Peñarol No puede traer jugadores Para que agarren Después Hay que traer jugadores Que estén listos Para jugar mañana Y si no está En el caso de Abel Abel Todavía está joven Relativamente joven Basta experiencia Un jugador que Mucha adhesión al club Bueno Abel Vamos a aguantar Cuando vos estés pronto Cero K Y bueno Ahí va a entrar Pero por el momento Yo te quiero Yo te quiero decir Una cosita cortita Diga Walter Y es Las influencias O la influencia Que a veces ejerce Algún alto mando Sobre Determinados jugadores Que hay que poner Ustedes vieron que Que el presidente Salió A felicitar Y apoyar Y no sé cuánto Abel Hernández Abel Sí Abel Hernández Lo salió a felicitar Ayer Hizo un Un whatsapp Para felicitarlo De cómo había rendido Muchacho Metete los problemas De la directiva Y no incidas Con el director técnico Porque indirectamente Está incidiendo Está todo el tema De la novela Con el representante Walter también Los presidentes En esas cosas No se tienen que meter Y a mí el verso De los cuatro millones De dólares Yo no lo llevo Por las dudas Les digo El verso que le ofrecían Cuatro millones de dólares Se quedó por amor Yo no lo llevo Pero más allá Porque por amor Podía haber venido Hace seis años atrás Y siempre dijo que no Walter Más allá El presidente A respaldarlo Es el único jugador Que respaldó Y a eso también Y eso incide Eso incide En el técnico También Vamos a dedicarlo A los temas políticos Y dejar que el cuadro Hablarme el técnico Y si no Viste Si tenés algo Para decir No lo digas Decir una interna Decir una interna Que viene a ver Han habido Han pasado desfilados Dos jugadores Que jamás Debieron Ni siquiera Ponerse la camiseta De Peñarol Y sin embargo Nadie salió A decir nada Y que sacarlo Debería aplicar Para todo igual Yo la verdad Tengo esperanza Que a ver Hernández Mejore Creo que Un jugador interesante Y que nos puede dar Pero bueno Hoy por hoy Para mí No está para jugar De nueve Donde está jugando Y Arezzo Se lo está desaprovechando Un muchacho que está Físicamente muy bien Que tiene muy buena Me preocupa que Si no se le va Ya sé que estamos A unos meses todavía Pero Arezzo En seis meses se va Entonces No hay No entendí Porque Arezzo No se lo dejó tirar El penal El segundo penal No lo entendí Arezzo pidió que cambiara Arezzo pidió que lo pateara Abel No estoy de acuerdo Vos sabés que Está digo Yo no soy nadie Soy un hincha Pero este Yo para mí Lo debió tirar a Arezzo Yo creo que tenía Un arreglo Y se pateó hasta que erró Con los nueve Que realmente hacen eso Pero Arezzo pateó el penal Pateó el penal De la misma forma Que los pateó contra la Luz De la misma forma Uno para cada lado Acá el golero lo adivinó Punto Y Abel pateó el penal Igual que los pateó Contra En la temporada Los pateó espantosos Si un goleador Erró un penal No lo dejó patear Mán Entonces Que dejamos Para Moreno Claro Viste Bueno Seguimos con los Saludos Te vio clarito Que pidió que Cambiaran Y pateara Abel Si yo creo que lo vi De nuevo La señal de Gol TV No se a quien corresponda Me están cagando 20 mangos por mes Es un desastre La señal que me llega Gracias Paco Gracias Paco Me estás matando Me estás matando Paco Viste Después Me estás matando Me estás matando Bueno Vamos con el audio Bueno Caps Sin filtro ¿Cómo andan Fernando Las piedras? Primero Bueno Yo soy medio pesado Con esto La tranquilidad De ver el campeón Del siglo Hermoso En el piso Nuevamente Bueno Y creo que lo que nos falta Es un poco La tranquilidad De que el equipo Fue un poco mejor ¿No? De que asegure Los resultados No está Esa sensación De que bueno Vamos a ganar el partido O No sé Yo siento que Ayer por ejemplo En cualquier momento Algo podía salir mal Que Arias se podía equivocar Que no sé Se podría mandar una macana Que Algo nos podría pasar Y creo que estamos teniendo Un poquito de suerte Y bueno Por eso se están Sacando los resultados A favor Pero creo que falta Por ese lado ¿No? Establecer Una seguridad mayor Por lo menos De lo que veo yo Arriba Buen programa Abrazo a Fernando De Las Piedras Eh Eh Sí Creo que es unánime Vemos el equipo Que va bajando En rendimiento Y este Y eso preocupa Claro Mientras se den los resultados Está todo bien Vamos arriba Este Pero Puede ser que tengas Un traspié Y ahí Como arreglamos El zafarrancho Y ni hablar El partido con River Que es Fundamental Fundamental Vamos con el próximo Anda la banda Un abrazo para todos Ahí De acá Montevideo del Cordón Este Y nada Dos cositas más La primera Que nada Este Se ganó Que es lo más importante Y que Hay que mejorar mucho En el tema del juego Eh Tenemos que tener una estabilidad Eh En materia Táctica No puede ser que En un partido Pasemos a línea de tres Después pasamos a línea de cuatro Este El tema de los cambios Que lo está haciendo mal El otro día entraron En el último partido Entraron mal Falta de fútbol Eh Muchas cosas para corregir Pero bueno Es mejor que corregir ganando Que perdían Y lo otro es Preguntarle a Tealdi Eh Nada ¿Cómo puede votar Contra los intereses del club? Nada más Porque la verdad Es inentendible Que apoye un presidente Que Esté en la AUF Haciendo Todo lo posible Para que No sé Para que al club Le vaya mal Nada Eso Abraza a todo el mundo Bueno El nombre del amigo Cordón Sé que es del Cordón Pero no escuché el nombre No dijo el nombre Me parece Dijo de Montevideo Cordón Del Cordón Sí Bueno Muchas gracias Por el audio Digo sí Le vamos a preguntar eso Y varias cosas más Este A Tealdi Cuando Bueno Cuando se una a nosotros Ahora dentro de Veinticinco minutos Más o menos Gastón es un hombre Muy puntual Así que bueno Sí Todo el mundo Más o menos Creo que va Sé que opinan ustedes Por el mismo lado ¿No? Hay preocupación Hay cosas que No se ven claras El funcionamiento Del equipo No está siendo Quizás Lo esperado Pero Nos ayudan Los resultados Que Eso es decir Bastante Con el año pasado Que tuvimos Next Es que estamos Y eso Yo Yo no sé Si estoy preocupado Tampoco Me preocupado Estaba cuando tenía Rivero de nueve Y Amilesi de cinco No Yo creo que Tenemos jugadores Tenemos plantel Lo que sí Yendo un poquito A la consigna Lo que quiero hacer Es lo que me falta Es entender Tengo que entender Todavía bien Qué es lo que quiere Aria Porque Sigo sin entender Algunos de los cambios No sé por qué Rossi entra Después que mansilla O no entra No sé por qué Ayer puso a Sarabia En los descuentos Cuando estaba clarísimo Que el medio campo Se nos estaba quedando Que no paraba nadie Eso es lo que me falta Entender Pero Tenemos dos nueve Que ya llevan cinco goles En dos partidos Yo preocupado Preocupado no estoy Quiero entender Y darle tiempo Porque ganando Vamos ganando Buena apreciación Estimado Fede Digo Quizás la palabra No sea preocupación Pero claro Hay una cantidad de cosas O sea O hay cosas que no cierran Y que uno ve Venir No sé si por viejo O por lo que sea De que vos decís Bueno Si estas cosas A ver Si no solucionamos El problema de la saga Se nos va a complicar Si no solucionamos El problema del nueve Va a llegar un momento Se nos va a complicar Y todos no queremos De que justo vaya a pasar Cuando empecemos La actividad internacional Vamos Lea Buenas noches De Cap Sin Filtro Espero que estén Todos muy bien Bueno Peñarol es como El alumno aceptable Que siempre ponían Las maestras En el concepto Bien Pero puede Y debe rendir más Con las exigencias Que tiene Al ser equipo grande A la gran inversión Que se hizo Para este año Me parece que Peñarol Puede darnos mucho más Y no es necesario De sufrir todos los partidos Hasta el minuto 90 92 o 93 Me parece que Peñarol Tiene hoy Jugadores claves Para sobresalir Para tener un mejor juego Y para cerrar los partidos Me parece que El debe está en defensa Y en defensa Tenemos que mejorar Un poco más Pero Estoy conforme Con los nueve de nueve Pero me parece Que podemos mejorar Podemos dar ese salto Creo que va por ese lado Muchas gracias A gente de Cap Sin Filtro Por el espacio A los hinchas Y espero que estén Todos muy bien Saludos de Rivera A Nicolás Aguante Rivera Puede y de Aguante Vos te ponían Vos te ponían Mire Me hizo acordar de eso A mí ponían Es lo que ponían En la No No digas En el carnet Que nos daban Que incluso Yo no se lo llevaba A mi viejo Y lo filmaba yo Artola Por favor Artola Los van a levantar El programa Gran falsificador ¿Sabes lo que me ponían? Muy inteligente Pero muy aragán Conversa en clase Es disperso Es disperso Conversa en clase No En esa época No era tan así Era mal grano Miren Terrible pelotudo No quiere hacer nada Póngalo en vereda Era bandido No quería hacer nada No me gustaba No Una pregunta Era bandido No Creo que Es bandido Perdiste el pelo Pero Cambió una cosa sola A los cuantos minutos Entró El cachete Sarabia Sí Lo descuento El no No 92 Un cambio Para hacer tiempo Sí Un cambio Para hacer tiempo El partido Venía de nada Ayer Estaba jodido Yo Yo si soy No fue un cambio Táctico No fue un cambio Para cambiar nada Un cambio Para hacer tiempo Porque estábamos En los descuentos Y está bien Que se haga Cuando vamos ganando Y faltan dos minutos Le pego de punta Para la tribuna Y si lo saco El estadio Mejor Pero digo No fue un cambio Para cambiar algo Un cambio táctico No fue un cambio Para hacer tiempo Minuto 93 Fue el cambio Obviamente no No fue para El cambio Que más se necesitaba Porque en el medio Realmente No estábamos parando Y ya estaba casado Hacía rato Pero 10 minutos antes Con la salida De Jomenchenko En el entetiempo Perdiste la marca En la mitad de la cancha La velocidad Otra cosa que no entendí Llegó a un punto Que estaba muerto Físicamente Dicen que Lo sacó por la tarjeta ¿Quién estaba muerto? ¿Jomenchenko? Se dice Estaba con hielo Después Se dice que estaba con hielo No, no tiene nada No tiene nada Fue un golpe nomás Pero podías ir jugando Salió por la amarilla Debe haber pesado La amarilla Y a su vez También Joelo ya lleva Dos amarillas Al subir a Valentín Rodríguez Y poner a Lucas Hernández Arregló un poco eso De la banda renga En la primera parte Una pregunta Para los que han visto Lo han visto En las inferiores Que yo no le vi ¿Cuál es el puesto De los mexicanos? Interior Ha jugado de lateral También Pero Jugada de interior Sí Pero por la baja De COVID Por eso te digo Ha dado mano De lateral izquierdo De hecho juega Máster a la izquierda Pero O un volante mixto Quizás Si le ponés Unoma de marca Al lado Pero Es la posición de él Pero no es un volante De marca a marca No, claro Y desperdiciar su juego El tema es que hoy Peñarol Peca de marca Y tiene gente Para crear juego Caso Cristó No sé Están Rodríguez Carlos Sánchez Yo creo que De los grandes errores Del mercado de pases No fue traer un Zagero más Y un 5 de marca Justamente Hablamos aquí Sí Hablamos Fede Este Creo que la mayoría Yo creo que una cosa También posible O sea Digamos Dentro de Siguiendo un poco La línea de lo que comentaba Fede De que en realidad Todavía creo que No es para estar Preocupados Sí Obviamente Atentos Pero bueno Como decimos Ganando Y con los puntos en casa Se corrige mejor A mí me dejó También bastante conforme Que tanto El otro partido Como ayer El técnico Hace autocrítica Cosa que Eso no lo veíamos ¿No? Creo que es muy sincero En sus declaraciones Al final Dijo que los cambios No le resultaron Bueno Digo Y hay cosas Que las vemos Todos Que no entendemos Mucho Yo que sé Tampoco entiendo Por qué queda Cruz en el banco Por qué no entra Justamente Nico Rossi No tiene la chance La verdad No sé Tampoco O sea Creo que En estos tres partidos Han habido De repente Momentos O integraciones Por ejemplo Con un Kevin Mendes Dentro de la cancha Que funcionaron Y al otro partido Va al banco No sé Hay cosas Que todavía Yo creo que Él está buscando Eso que decíamos Nosotros La identidad El juego Que digo O sea Creo que está Todavía buscándolo Bueno Lo tiene que encontrar Medio rápido Porque el partido Con River Es clave Pero Evidentemente Ganando también El ánimo Es otro Entonces Bueno Pero a mí El hecho De que Por lo menos Haga esa autocrítica También La verdad Me conforma mucho Porque Veníamos De una temporada Que no era Lo habitual Yo ya estaba cansado Que me hicieran Poco menos Que ecuaciones Para ir a Marte Para describirme Lo que había visto Todo el mundo En la tele Digo Yo en ese sentido Le doy la derecha A Alfredo Porque El loco te dice Más o menos Lo que vemos todos Y bueno Está en él Cambiando Y la responsable Es él Y el que lo tiene Que hacer es él Este Y bueno Tengo un audio Más viejo Para seguir hablando De este tema Bueno Rapidito Entonces Que nos quedan 18 minutos Para que llegue El invitado de hoy Buenas Peñeros Infiltro Soy yo otra vez De Nueva Zelanda Y quería Antes de hablar De la consigna Mandar un saludo A A Lea Y al Mago Que capaz que se acuerdan Ustedes que me mandaron Un video Que yo hice un saludo De Peñarol Creo que fueron 124 años Con varias personas De varios países Y ustedes me dieron Este El saludo de ustedes Y yo me acuerdo Que había hablado Con el Mago Este Y le dije Que quería hacer algo Para Peñarol Algo así Videos o algo Y también Empezó un TikTok Que se llama Oica Para compartir un poco De historia de Peñarol Historia de Sudamérica Y historia de Peñarol Para que la gente Escuche un poco Y tal Quería agradecerle Porque Este Me animé a hacerlo Y tal Y ahí tengo Unos videos Y en cuanto a la consigna Que falta ahora Este Y seguir así Seguir así No creérnosla Y seguir con todo Para adelante Así que Saludos Desde Nueva Zelanda Y vamos a rir Aguante Peñarol siempre Aguanten los Aguante los Kiwis Aguante A mí me da Muchísima alegría Siempre lo hablamos Con el Walter Este Cuando hacemos tipo El banco de la tuerca Digo de que Toda esta botijada Ustedes incluidos Por supuesto Me imagino que Gonzalo Es un muchacho joven también Como Sin haber Tenido Ni la milésima parte De Y haber visto O sea Lo que pudimos llegar A ver Walter Este Y yo Digo El amor Y las ganas De hacer algo Por el club Yo lo aplaudo siempre Lo aplaudo Lo apoyo Y bueno Siempre Siempre podrán contar Con este viejo Que se siente Reorgulloso De ver Todas estas Caras jóvenes Hasta Máximo Monterrubio Me está convenciendo Estaba esperando el golpe Estaba esperando el golpe Porque Yo Lo tenía Estaba un poquito Cruzadito con él Por su adicción A ciertas bebidas Y después dije No No seamos así Este Y no Y hoy cada día Lo quiero más Este Huesito más Si se lo quiere Carajo Vamos Hacemos un asadito El Pablo vino El Pablo vino Fue lo del Tano Un saludo Feliz cumpleaños Para el Tano Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Cuando vaya yo Va a tener que carnear A ver Bueno Acá los representantes Del interior La vaquillona Algo se consigue Un asado con cuero Uy A ver Pará 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 Peñar sin filtro Mete canje Ahí tranqui Me voy off topic A ver Usted Que de 33 Hacia tierra Adentro Ha comido Asado con cuero No mienta Obviamente Obviamente Y en el campo Claro que sí Ah bueno Y ya Lo único que te faltó Es el que arrimaba La braza No me pregunté De montar caballo Y eso Porque eso no Pero Lo otro sí Obviamente Mausione Usted me imagino Se aburrió De carne y arvaca ¿Qué te voy a decir, Pao? Decímosla por ahí ¿Qué te voy a decir? La Vigheato En pleno La Vigheato Usted tiene un amigo En Mina Ahí que le dé un asado En un campo en Mina Sí Tenemos varios amigos En Mina Muy conocido Usted lo conoce Salvador Salvador Pinto Salvador O el presidente O el presidente De presidente De presidente Claro De presidente Sí señor Ya cuando lleguemos No sé si me estará esperando Con un AK-47 O me estará esperando Con un asado con cuero El día que llegue Pero bueno Se verá Ya estamos grandes Para bancar Todo tipo de comidas Así que bueno Se está esperando Para subir Alberto 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 Nunca hago Porque yo Que me empuje Vamos con la sillita Sacamos cánge de alfajores Ahí, Mago Ah, bueno Es cierto El Palmera Todo canje Acá hay nada De poner plata Tipo El viernes tenemos Un asado Y de canje también Nadie se gasta Cinco pesos En comprar medio litro De vino suelto Pal mágico Es horrible Las tarjetas Imagínate Se burlan Que emigré Hace tantos años 1976 El día que la banda oriental Perdió el último matrero Ahí El mágico Agarró Las cuatro pichas Se las puso En el hombro Y empezó Estaba lejos Para llegar acá Pero llegamos El Paraguay Pero yo le gané El río braguanado Ahí En dos polones de alto Baleado En fin Una cosa Porque hacemos todos Los hinchas La Cater Los hinchas Viejos El Momia El Tano Y va a la basada Y ahí se roba esa corona ¿Cómo es la mano? ¡Ah, güey! ¡Una Patricia! ¡Así! ¡No! ¡Papriona y Farnel, Mago! ¡Nortenia! Imagínate ¡Hasta Farnel! ¡Farnel! ¡No, Farnel! ¡No, muchacho! ¡No, no, no! Imagínate, Mago Primera comida Que le dimos Lo del Tano Estaba Miguel Falero Damos su clavijo Le dimos suerte a Miguel Y el Coquito Rodríguez Le cantamos Sí, le cantamos Al hijo y todo Y bueno, había Farnel Había de todo Farnel Con el Choco Perdomo El Nano Welfi Que le mandamos un saludo El Nano Welfi Un fenómeno Y estuvimos con los campeones De América del Mundo Ahí Y bueno, ahí sí Era vinos Vinos Cervezas Ahí me gustó más A mí llevenme a esa fiesta A ese pari Mono Carlos en el chat Dice ¿Qué te hicieron viejo club? Sí, nos hicieron Mono, nos hicieron mierda Olvidate Estamos destrozados El surdo vio contando una anécdota Cuando jugaba en Colombia Haciendo el asado por los coartas Además La anécdota con talía Que no se puede contar Ah No se puede contar Pero cuenta en todos los asados Un fenómeno Sí, mal Un fenómeno, claro Un grande microterráneo Los tiempos cambios Obviamente no aprendí nada ¿No? Masione, no se me tire así abajo No me gusta eso No me gusta Un abrazo al surdo Un abrazo enorme al surdo Viga, que jugador de fútbol Primer invitado De Vigaro Sin Filtro Primer invitado De este prestigioso programa Cuando nos escuchaba Sonro con su presencia Tenía yo, mi hermana y mi viejo Exacto Y el Walter El Walter empezó enseguida El Walter también El Walter en cuanto se enteró Hay que quebrar una lanza por el Walter Le tenía bronca al surdo Cuando jugaba en Danubi Cuando jugaba por los juveniles Del 79 Jugaba en Danubi Jugaba bien el surdo El único que mojó ahí en la nieve Contra el Porto Ahí en la intercambio Qué jugador Lea, lea El partido La semana pasada en futbolía Vi ese partido de la final Contra el Porto del 87 Digo, no puede ser Una barbaridad Se tortura al Maxi Dos por tres También se pega unas palizas Del final del 2011 Está loco No, no puede ser Se partió ¿Sabés lo que pasa? Fede Eso te pasa por tomar Cierto tipo de bebidas Sí Que te atrofian Te atrofian Te atrofian Claro Te atrofian Cova-Cola Y like Hay que volver al vino suelto No hay más minería, ¿no, Walter? No, no Yo me he retirado del alcohol Hace mucho tiempo Solo alcohol en gel Uso ahora Ah, bueno A la mierda Todos los orientales Ya está Demos vuelta a la página Cambiemos el nombre a la República Estoy más cerca del arpa Que de la guitarra Ahí es donde En esos momentos Que uno no tiene que cantar más ¿Me entiendes? Dale Vamos ¡Vamos! Que no te haga mal, Mago Pero mirá, justo de acá llegaba No, no 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 Bueno, ahora Quebranca Tiene un poco A cambiar El contador Murió la patria gaucha, muchacho Mi Dios querido En serio Vos sé que me preocupa Lo único que Me deja contento Es que a Lea Estando en Washington Le firmó un boliche uruguayo A comer Lo probé vos Nunca más Y lo probó Tomó un buche Y dijo Esta mierda No la tomo más La verdad probó más Lea Cuando venga Te armamos uno Lo que pasa es que Yo no entiendo No entiendo Ese es mi hijo Dije Ese es mi nero El ferné es una bebida Que tipo Cuando estás dulce No era que no eras experto Es porque le dijeron No lo coiban El ferné es una bebida Que te vale 600 pesos Lo conseguimos 4.20 Y bueno Cuando estás pelado Y no tenés plata Para un pasar de esa bovina Bueno Siempre se junta Para una cocada Claro Porque nadie compra eso Tenés que ser enfermos En la cabeza Para comprar una cosa así Bueno Tampoco así Es un asco No me agrega la juventud Pero es un asco Es empatoso Es horrible Nosotros en algún viaje Y se va a ir bien servido Preguntale al Pablo Martínez Bueno Está bien No, perdón Pablo Martínez No estábamos preocupados Estamos hablando del ferné Porque estamos contentos Si estaremos bien Si estaremos bien Si estaremos bien Si estaremos bien Si no hubieras jugado Menos Si jugásemos bien Creo que hasta yo Me he tomado un yuyo de mierda De eso un poco Para dejar contentos A los muchachos Ahora Hace un rato En el 12 Estaban diciendo Que es maniguisar Que el penal de Menos Que hace Menos Es penal Pero el tipo El tipo cae adentro Pero lo agarra antes Mirá Yo se lo cobro Se lo cobro por lento Si se lo cobro Más allá de eso Se regaló Se regaló Si le vas a hacer la falta Hacésela Como le dice Rodríguez A papelito O agarrarlo Y tíralo para atrás O antes de que Se regaló Pero este año Tenemos penales Y nos lo cobran Y los pateamos Muy bien No se los cobran Pero aparece el VAR Por lo menos Con eso mismo Digo Con este tema De los penales Ya van dos penales En tres partidos Clarísimos Clarísimos Con el árbitro enfrente Que tienen que recurrir al VAR Porque si no No lo cobran Pero el 20-21 Iban al VAR Y no lo cobraban tampoco Claro Pero que pasa A eso voy Walter A eso voy Estos dos penales Estos dos penales Fueron alevosos Alevosos En un penal donde Donde A ver Yo no veo el penal El penal de la mano El primer penal no lo vi No lo veo No veo la repetición Porque está en el borbollón Y creo que Que al juez No me acuerdo Como se llama el juez de ayer Digo Leodán Leodán Si bien está de frente Lo tapa Porque saltan todos Y el loco hace así Tup Tipo la gran maradona Igual también hay una realidad No, no Yo no digo que no sea claro Después que lo ve Ahora Para verlo Yo me lo comí Primero Yo no lo Yo no lo En el momento que pasó Para mí Le había pegado La repetición Ahí sí Pero durante el juego Yo no me digo Igual hoy en día Hay una realidad Que es que al tener el VAR Muchas veces el árbitro principal Se descansa Ya sea la jugada Yo creo que va a llevar a eso ¿Sabes? Creo que va a llevar a eso Ojo, eh Porque es lo que iba a decir Walter A lo que iba a decir Walter El penal contra la luz El penal contra la luz En otro momento No lo cobraban En el último El que le Que le pegan de atrás En el otro momento Ah, sí, sí El que le pegan a Rossi La verdad En estos penales Son alevosos Pero cuando tengas un penal Ahí medio Como el que nos cobra A nosotros El penal de Menos Es que es medio y medio Si lo puede cobrar afuera Lo cobra afuera Es para nosotros Te pueden Te pueden agarrar Con una de esas Van al bar Lo revisan Y no lo cobran Porque la decisión De juega Es la decisión De juega Pero Son tres partidos Ustedes me parecen Voy a traer Voy a traer La polémica Ustedes me parece Se persiguen demasiado Con el tema De los jueces No, Mago Hay una El 2021 El que se quema Con leche Para, 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 para Yo en mi vida He visto Afanar claramente A Peñarol Pero no en el 2021 Antes también El tema es que Así como nos han afanado Nos han dado Yo lo veo así Muchachos Perdónenme Pero hemos sido favorecidos Muchas veces No estoy hablando De partidos de ayer Lo que pasa es que Tenemos el antecedente El 2021 Muy clarito, Mago Y estamos de acuerdo Pero digo Tampoco por lo que pasó El 2021 Vamos a estar diciendo Que ahora nos están cagando Porque el año pasado Fue un desastre Y los jueces No tuvieron nada que ver Creo que nos cobraron Todos los penales Por haber Pero el tema Con nosotros no, Mago Con nosotros no Eso mismo Pero mirá que cuando A los de enfrente Se les complicó Y dejaron de ganar Llegó el Ayudín No contra nosotros Porque ya no corríamos Pero mataron Un par de cuadros chicos El año pasado Hoy en día No es el antecedente De 2021 Es el hoy La operación mediática Que hay de cierto Periodismo imparcial Que constantemente Se quiere mostrar Una realidad Que no es así Que es que Peñarol es beneficiado Y nacional perjudicado La realidad es que Cuando pasa Es al revés Es la realidad Y es algo que Bueno, hemos perdido En la Asociación Uruguaya de Fútbol Yo muchachos Por eso agradezco Tanto que estén ustedes Porque como yo No leo Ni escucho Ni miro A nadie De la prensa Imparcial Blanca Como le quieran llamar Desde hace décadas Entonces digo No estoy al tanto De esa Supuestamente Opereta Que se hace Ellos tienen Mucha influencia Bueno Buizán Salió en la revista De ellos No me acuerdo En qué año Ellos tienen gente En lugares Claves Que bueno Tienen un diario Que obedece A sus intereses Toda la vida Si quieren ayudar A nacional Se dijo en los 90 Háganse periodistas Y árbitros Y bueno Ahí está Yo no sé Si eso le dio Este Rédito O no Si fue tan así O no Pero se da De que hay Principalmente Bueno Lo del tribunal De operaciones Que estoy diciendo Que venga Que entre Gastón Que ya está Puedo venir Para preguntarle Si siguen los mismos Cuatro Como dijo Moratorio acá Digo Eso no se puede permitir Lamento Políticamente Pero no lo puede permitir Totalmente Que el tribunal De operaciones Tenga cuatro Representantes Cubiertos O encubiertos O a cara Tapada Del tradicional rival Punto Eso no puede pasar Pues si no te pasa Lo que le pasó Al pobre San Rolano Con los famosos Puntos Este Mausione Ya me está haciendo Ahí porque me metí Con el pago Este Digo Fue alevoso Alevoso Fue eso Alevoso Catorce mil Cuatrocientas fechas Esperando para que se Tira el fallo Totalmente Y un agregado Se dio Se conoció el fallo Una vez Los hincha peñones Nos movilizaban Porque también estuve ahí En la marcha De la asociación uruguaya de fútbol Desde el palacio peñones Muy bien Muy bien Franquito Defendiendo los intereses De la institución Haciendo sentir nuestra voz Lo apoyo Vamos Cada vez me cae mejor Este pibe Eso que también Tomás Farnet Vos sabés Pero cada vez me cae mejor Ya vamos a venir A cantar La Gran América Noventa y seis Mago Y con los bigotes Se te juntan Yo quiero mandarle un saludo A nuestra sub-20 Que hoy hace un año Salió campeón de la libertad Un saludo a toda la gurizada Al Chelo Brori Este Que dejaron bien en alto El nombre de nuestro querido club Que hace tanto tiempo Tanto tiempo Que no tenía resonancia Este Ellos Ellos lo lograron Así que este El agradecimiento El agradecimiento Eterno Creo Creo que está llegando El invitado de hoy Creo Veo Gastón Tealdi En grande ¿Qué dice don Gastón? ¿Cómo le va? Bien ¿Y ustedes? ¿Cómo andan? Bien Bien Gastón Este Agradecerte primero Que hayas tenido la deferencia De venir A conversar un rato Con nosotros Y sabemos que te estamos Quitando tiempo De la familia Que dos por tres La patronata rezonga Pero bueno Eso es aparte Son cinco pesos Dos por tres No Tres por tres Tres por tres Bueno Estamos como Peñalol Tres de tres Este Venimos bien Buenas noches Gastón Gusto tenerte acá Y bueno Y agradecerte de nuevo Por que estés Porque digo Es un Es un momento difícil Este Me imagino que para vos Personalmente Este Más allá de que Si se puede estar de acuerdo O no Con el manejo Del AUF Y si estamos de acuerdo Con Alonso No estamos de acuerdo Con Alonso Yo pienso que Las amenazas Este Eso está todo Debería ser erradicado Este Así te lo digo De frente Más allá Digo que podamos estar de acuerdo O no Y ya hablaremos De todo el tema Pero creo que Es un Un tipo bien Y no te mereces eso Así que ya de primera Te digo Y no es por pasarte la mano Te digo porque Lo siento así Te agradezco mucho El concepto Obviamente Acepté Estar acá Por el aprecio Que tengo A todos ustedes Incluso me había llamado Leandro Me había llamado Cintia también Para salir En un momento Que yo había conversado Con Rubio Y habíamos quedado De no hacer Declaraciones públicas De esperar A que pasen Por lo menos Las horas Los tiempos Pero sí Es una situación Difícil Que lamentablemente A veces Uno tiene que pasar No es la primera vez Que me pasa De tener alguna amenaza Ya ha pasado En anteriores oportunidades Pero bueno Uno lo sufre No por uno Porque ya te digo Uno está acostumbrado Si no Por la familia Ya estuve por ir Al campeón del siglo Al final Se me había complicado Con algunas cuestiones Más que nada Domésticas Y decidimos Con mi señora Verlo de acá De casa Y la verdad Que más allá De la bandera Que yo ya lo he dicho Públicamente Que es una bandera Y ustedes que conocen Bien La hinchada Es una bandera Que fue hecha Con tiempo Que fue bien Confeccionada Que además La empresa Que tiene Los derechos de televisión La pasó En primera plana Dos o tres veces Con los comentarios De los periodistas Inmediatamente Comencé a recibir Insultos Que todavía Sigo recibiendo Algunos cuantos Conceptos Que creo que son injustos Sobre todo Por lo que uno Trabajo con el club Pero seguramente Vamos a tener tiempo En esta En esta nota De poder conversar Largamente Sobre eso Y lo más feo De todo Más allá De lo que le puede pasar A uno Y lo que uno siente Y la verdad La tristeza Que puede tener El ver el partido De Peñarol Con tu señora Llorando al lado La verdad No está bueno Más allá De que uno Yo no tengo miedo Yo defiendo Lo que pienso Por sobre todas Las cosas Defiendo al club Para aclarar Algunas estupideces Que lamentablemente Se leen En las redes sociales Podemos estar de acuerdo Podemos no estar de acuerdo Hoy por ejemplo Di una entrevista Con Julio Ríos Con quien tengo Mil diferencias Incluso con ustedes También Mago Di una entrevista En las elecciones Cuando nadie Quería ni aparecer Vos sabés Siempre Te lo he agradecido Y lo he dicho públicamente Cuando el damianismo En las elecciones pasadas No vino Juan Pedro No vino Rodolfo El otro día estuvo Rodolfo Con nosotros Tú fuiste el único Que viniste Y bueno Eso nosotros Que además recién empezábamos Exacto Pero la realidad es Uno cuando está convencido De lo que hace Uno no tiene que tener miedo No tiene que tener miedo A que a alguien Le diga en la cara Que no está de acuerdo Y que piensa diferente Y que se lo explique Yo en la medida De que haya respeto Acepto absolutamente todo Podemos ponernos de acuerdo No ponernos de acuerdo Pero la realidad es Aquello que decía Washington Cataldi De que para un peñarolense No hay nada mejor Que otro peñarolense Hoy Yo te diría Que eso está en tela de juicio Porque lamentablemente Y no solo por mí En general Uno ve Las redes sociales Y realmente A uno lo asusta Lo lameo Yo de esa cloaca No bebo Hace pila Que no tengo redes sociales Con suerte Y allá quedan Sí Yo la verdad Todo el mundo me dice No mire las redes sociales Porque no son representativas No es lo que la gente piensa Y la verdad Comete el error De ver las redes sociales De hecho Justo ahora Me llamaron De fiscalía Para mandar Algunas cosas Que me habían solicitado Y bueno Pero está Es el mundo que uno vive Pero ya te digo No por uno Sino a veces Por la familia Que sufre Y sufre mucho Me imagino Me imagino Gastón Escuchame una cosa Mira Todo el mundo Acabas de llamar recién A Washington Cuando se habla De los grandes Presidentes del club Se habla De Don Washington Del contador Gastón Wealth Incluso Del contador Damiani Pero tú sabes Que para mí El presidente Más importante De la historia De Peñarol Fue tu abuelo Sí, sí, sí Don Julio María Sosa ¿Por qué? Por una cuestión sencilla Estábamos enfrentados La AUF La AUF Nos echa De ser partícipes Y el abuelo de Gastón Dijo No, con Peñarol no Y está Y se enfrentó Ganó Peñarol vuelve A la Asociación Uruguaya De Fútbol Más fortalecido que nunca Debido a esa postura Radical Digo El abuelo de Gastón Era un tipo Un hombre Realmente Con las cosas muy claras Y muchísima personalidad Y él Dijo no Contra Peñarol no Gastón Te lo pregunto de frente ¿Qué te hizo a vos Si el club Estaba apoyando La candidatura Del señor Ferrari Al cual Se lo dije a moratorio No sé ni quién es El señor Ferrari Porque como no vivo En Uruguay No lo conozco Pero bueno El club había tenido Y tomado La postura De apoyar La candidatura De Ferrari Porque tú Fuiste Contra lo que El club Pensaba Bueno Antes que nada Te voy a contestar Te voy a contestar No Te voy a hacer Una precisión Con relación A esa referencia Que hiciste Y que comparto De mi abuelo Que fue justamente El que era presidente De Peñarol En el momento Del cimbo Un juguallo Y uno A veces Cuando Libra Determinadas Batallas Y cuando Cuando uno Toma Determinadas Posiciones Hay veces Que una cosa Es lo que se ve Y otra cosa Es lo que Le está atrás Porque más allá De decir La asociación Vaya de fútbol Lo echó a Peñarol Que es verdad En realidad Recordarás Por un partido Con Racing Peñarol Central Jugaron partidos Amistosos Porque era un problema Grande Del fútbol Argentino Donde ellos Los representantes Del tradicional rival Y el profesionalismo Que estaba enfrentado Entre sí Entonces Peñarol Decide Jugar partidos Amistosos Cuando estaba prohibido Por la Liga Amateur Y Peñarol Incluso no presta A los jugadores Para la selección En el sudamericano Y ahí se arma El sisma Pero que en realidad El trasfondo Era otro Totalmente distinto ¿Vos te acordás Quién era el presidente De la OFE En ese momento? Narancio, ¿no? No César Valle Pacheco César Valle Pacheco Exacto César Valle Pacheco Que estaba enfrentado En un enfrentamiento político En la interna Del partido Colorado Entre Julio María Sosa Que era una figura prominente Sí, sí Senador de la República Senador de la República Pero además Era una persona Que a nivel popular Tenía grandes chances De ser presidente De la República Y se había enfrentado Justamente Con José Valle Ordóñez Porque él entendía Que la estructura De gobierno Tenía que ser presidencialista Y José Valle Ordóñez Entendía que El sistema de gobierno Tenía que ser colegiado Entonces, en el trasfondo Fijate a veces Cómo se van dando Las cosas Que más allá De las diferencias Que hay políticas Y lo que se ve Siempre atrás Hay un trasfondo Que es importante Lamentablemente Digámoslo Que es parte El congreso El congreso Tiene 76 votos Que corresponden 32 al fútbol profesional 11 a lo que es La asociación de futbolistas 9 a OFI Disparate Recuerda que te lo digas Es un disparate Los que votan Los que no votan Los grupos interés La SAT Es un quilombo Cero transparencia No, no es que sea Transparencia No es un tema De transparencia Es un tema De conformación Diferente Que se llegó A través de una intervención Todos estábamos de acuerdo Yo no estaba de acuerdo Con la intervención Es más Yo voté el estatuto Que trajo Welker Justamente de Asunción Que tenía 31 miembros Y que tenía Un miembro de los jugadores Tenía Una representación Más equitativa De la B Y de OFI Que era lo que pedía La FIFA La FIFA Lo que quería Era que todo el fútbol uruguayo Estuviera representado Y en ese momento Trajeron un estatuto Y que justamente Los equipos Que hoy lo cuestionan No Peñarol Los equipos Que hoy lo cuestionan Votaron en contra Yo voté a favor Por Peñarol Y lamentablemente Perdimos esa votación Y después Tú eras el delegado De Peñarol En esos momentos Era el delegado De Peñarol En ese momento Voté ese estatuto O sea, voté Porque vinieron Ya estaba pronto El estatuto Y en ese momento Vino Welker Y dijo Bueno, tenemos Antes de la intervención Una oportunidad De votar este estatuto Y si votamos este estatuto No hay intervención Y nos regulamos Por esto que ya está pronto Y que ya veníamos trabajando Hace mucho tiempo Porque ya la FIFA Nos había intimado En varias oportunidades A reformar Una pregunta Y ya le voy a dar Entrada a mis compañeros Con lo que decía La intimación de FIFA ¿Por qué se intima El Uruguay Cuando las otras federaciones Me imagino De nuevo No las conozco Pero ¿Por qué se intima El Uruguay Y no se intima Ponerle a Ecuador? No, por esto que te estaba diciendo Por esto que te estaba diciendo El enfrentamiento De los grupos O sea Televisivos Por un lado Los quienes No quieren cambiar En ese caso La FIFA Únicamente Porque la representación En el Congreso De la OV Era 16 votos Para el fútbol profesional Tenía un voto La B Y después tenía Un voto La C Que solamente Podía intervenir En los temas Que no fueran Del profesionalismo Y un voto OFI Que también Solamente podía intervenir En los temas Que no fueran Del profesionalismo Entonces entendía La FIFA Que tenía que haber Una representación Más equitativa De la B Y de OFI Porque la OFI En cierta medida Está Conglomerando Todo lo que es El fútbol uruguayo Y entendía que La OFI Tenía que estar representada Dentro de la OV Con una mayor proporción Así arrancó Así empezamos a trabajar Estuvimos dos años Trabajando en la reforma Del estatuto De hecho Yo siempre Vos lo sabés Creo que ya lo he dicho En tu programa En alguna oportunidad Cuando empecé Como delegado Fue en el año 2016 Y es más Recuerdo Recibí hace un rato Un mensaje De Walter Pereira Que me decía Mirá Gastón Cuando vos asumiste Como delegado Se nos habían cerrado Las puertas En todos lados No estábamos teniendo Una buena estrategia A nivel de la OV Teníamos Permanentes derrotas En los tribunales Y vos cambiaste Absolutamente Todo esto Y se trabajó Obviamente Lo primero Que me dijo Palma Recuerdo En esa primera asamblea Decíte Aldi Peñarol Cambia Permanentemente Los delegados Cambia Permanentemente Los representantes Y acá Todos los temas Tienen su historia Es importante Trabajar Es importante Estar Lo que pasa Mucho Es que cuando Se enumere una comisión Después los temas Vienen cocinados Y Peñarol Se queja Pero no participa En la comisión Entonces yo Empecé a hacer Un trabajo Porque realmente Yo lo viví De chico Con mi padre Aparte De lo de mi abuelo Mi padre Fue delegado De Peñarol Durante toda la época De Washington Cataldi Yo desde chico Nací prácticamente En la casa de Cataldi Porque era íntimo Amigo de mis padres Y vivíamos los fines De semana Prácticamente En la casa de Washington Ahí en Sanlúcar Capaz que vos te acordabas Mago En Carrasco Y era un tipo Que del cual Aprendí mucho Era un tipo Que no era Partidario De Peñarol Contra todos Era presidencialista Pero presidencialista En el buen sentido Era un tipo Que cuando había Un tema Él le preguntaba A los diez consejeros Restantes Y a los delegados Que opinaban Y él Agachaba la cabeza Mira Gastón Disculpame que te interrumpa No digo El verso ese De que Peñarol Es presidencialista No es así Bueno No es así No es así O sea Yo estoy Se lo he discutido A Rubio Se lo he discutido A todos los que dicen eso Porque de nuevo Si bien Nuestros presidentes Abuelo Uno de ellos Tipos con enorme personalidad Con enorme personalidad Washington El contador El contador El contador El contador El contador El contador Damiani Siempre tuvieron gente Que lo supo rodear Y muy bien O sea Eso que Del absolutismo En Peñarol No existe Y además Disculpame ¿Pero qué te lleva a vos A tomar una postura Opuesta A lo que El club Errado O no Eso lo podemos discutir Me fui por otro lado Te termino con esto Y te voy a contestar Concretamente la pregunta Washington Lo que hacía era Hacer una síntesis De lo que pensaban Todos los demás Y todos confiaban En que la posición De Washington Iba a ser la correcta ¿Está? Entonces no era Que imponía su posición Lo que hacía Era hacer una síntesis Con todo lo que Los demás habían pensado Y en definitiva Esa era la posición Que Peñarol tomaba Yo en ningún momento Y ahí voy a la pregunta Que me hiciste En ningún momento Fui en contra De la postura de Peñarol Eso te lo dejo Bien claro En ningún momento Y te voy a decir La relación de los hechos Para que queden bien claros Yo salgo en un reportaje Con Wissam El día siguiente A que salió La candidatura De Pablo Ferrari Que se confirma La candidatura De Pablo Ferrari El presidente Había manifestado Su apoyo Y a mí cuando Wissam Me hace la pregunta Me pregunta ¿Qué me parecía Ferrari? Ferrari yo lo conozco bien Vos no lo conocés Pero yo lo conozco Y lo dije Con el mayor de los respetos Digo Yo no lo conozco No, no, está bien Pero es un amigo personal Te lo digo Bien clarito Es un amigo personal Trabajamos juntos En otro ámbito Que no es el deporte Por el deporte Y por su cargo Justamente En la subsecretaría De deporte Me ha tocado Trabajar muy junto Con él Y después Cuando me preguntan Con relación A la gestión De Alonso Conmigo Porque yo soy El vicepresidente De la AU Y en cierta medida Estoy involucrado En la gestión De Alonso No, sin duda Que se hizo Una buena gestión Se consolidó A la AU Económicamente Y después Lo que sí dije Es que bueno Que Alonso Tenía para mí En mi opinión Una amplia Un amplio respaldo Que bueno Que hacía que Quizás ganara Con más amplio margen Del que había ganado En la elección pasada Eso fue todo Lo que dije Peñalol todavía No se había manifestado En realidad Ruglio había planteado Su apoyo a Ferrari Peñalol no había tomado Una decisión Incluso Yo creo ¿No te llama vos? O sea ¿No te llama Peñalol Para No No, no, no Enseguida después De esa entrevista Hablo con el presidente Ruglio Tenemos una conversación Fue hace Tres viernes Más o menos Si no mal recuerdo Conversamos un poquito Él me dice Que la postura Que él entiende Que va a tomar Peñalol Y que lo va a plantear Obviamente al consejo directivo Porque es lógico Es apoyar a Ferrari Que él va a tener Una participación activa En la campaña Cosa que me pareció bien Que Obviamente Que prefería Porque sabía Que es una posición Incómoda para mí Fundamentalmente Teniendo en cuenta Que trabajé Durante cuatro años Al lado de Alonso Y que de alguna forma También Más allá Del resultado electoral Peñalol Después de la elección Tiene que tender puentes Porque tiene dos posibilidades Una O rompe todo Y sale de todos los lugares O Tiende puentes Para empezar a construir Y sabe cuál es Mi perfil Mi perfil siempre fue El de tratar de construir De tener puentes De hecho Del lado Opuesto a Alonso Tengo una gran cantidad De amigos Hoy recibí Un montón de llamadas Que me gratificaron Muchísimo Y a partir de ese momento No di Ni una entrevista Ni me manifesté Públicamente Ni hice ninguna gestión Y Peñalol No te pide Que abandones la O No, para nada Para nada O sea Tu cargo Como dice O sea Rubio Vamos a decirlo claro Rubio O quien corresponda En el caso de moratorio No te dijeron Mira Gastón Renunciar a O Porque nosotros Esto no lo apoyamos Jamás Nadie te dijo No, jamás Jamás Todo lo contrario Y además De hecho Terminó la Elección Y bueno Y lamentablemente Rubio anda con Algún tema familiar Y estuvimos sábado Domingo Hoy para reunirnos Capaz que mañana Podemos juntarnos Pero la idea es Un poco visualizar Y canalizar A ver cuál va a ser La estrategia Porque el tema es Definir una estrategia Y no lo hemos conversado Pero no, no Y además que sería ilógico Porque ahora va a cambiar Justamente el comité ejecutivo Pero en ningún momento Se pidió la renuncia Mucho menos Lo que sí Obviamente Preferí no manifestarme Públicamente Y que en definitiva Si el presidente Iba a encabezar También justamente Una campaña En relación a Ferrari Y bueno Que lo hiciera el presidente Y es respetable Y te doy un dato adicional Que cuando se plantea El tema en el consejo directivo Yo hablo ese mismo día Con Rodolfo Catino Y habían algunos consejeros Que habían manifestado Que probablemente Tuvieran otra posición Y nosotros hablamos Y dijimos Bueno Vamos a proteger La institucionalidad Vamos a proteger La unidad de Peñarol Que está antes que nada Y vamos a promover Que haya una candidatura Al doctor Ferrari Por consenso Que eso fue en definitiva Porque ni siquiera Se puso a votación Se manifestaron Incluso Creo que lo más conveniente Era que no quedara Formalmente una votación Y sí Que Peñarol Apoyara la candidatura De Ferrari Como efectivamente Se hizo A ver Ahora Me gustaría que me digan En qué Contravine La postura de Peñarol Porque la verdad Y busquen en Google En todos lados A ver Dónde hay una declaración mía O dónde hay Una posición mía No la van a encontrar Y yo Este de nuevo Como no veo Ni leo La prensa No partidaria Para eso Te trajimos Gastón Para que Para que tú lo aclares No Y por eso estoy acá Mago Leandro Estoy acá por eso Porque la verdad Veo los disparates Vos no lo ves Mago Pero mirá que veo Tantos disparates En las redes sociales Que la verdad No lo entiendo No lo entiendo A mí el tema Redes Hace años Me hace pensar Que estamos realmente mal Los hinchas Estamos mal Yo puedo entender Y puedo respetar Y puedo La sociedad en general Me parece que va Más allá de hinchas Creo que se vive En momentos Donde El sano intercambio De ideas Yo que sé A ver El otro día Estuvo Gonzalo Moratorio Y nos decía El tribunal de apelaciones Organismo muy neurálgico Sigue dominado Por cuatro individuos Que tienen Una fuerte asociación Con el rival De todas las horas Para ejemplo Damos el caso Del fallo de Cerro Largo Que fue Una atrocidad Y bueno En eso ¿Siguen los cuatro Como dijo Moratorio O no? Bueno Quieres que te explique Pero la explicación Va a ser Bien larga Y creo que lo hablamos En tu programa Lo del tribunal de apelaciones Lo del tribunal de apelaciones Los tribunales se cambian Una vez que termina El ejercicio Del comité ejecutivo Eso primero que nada O sea No se pueden cambiar En el medio Exacto Los cambia el congreso No los cambia El comité ejecutivo El comité ejecutivo Lo que hace Es proponer nombres Lo que pasó En este tribunal Es que hace doce años Viene funcionando El mismo tribunal Porque cuando cambia El comité ejecutivo Siguen funcionando Las mismas personas Hubieron representantes Nuestros que renunciaron Y lamentablemente Como suplentes Habían representantes De nacional Pero que vienen Hace mucho tiempo Incluso desde que antes Que yo estuviera como delegado Y te digo más Tan poco control Puede tener El presidente de la O Sobre ese tribunal Que ese tribunal Por ejemplo Fue el que Eliminó la sanción A Claudio Pierre Ese tribunal Ha sacado En reiteradas oportunidades Resoluciones En contra del comité ejecutivo Entonces Le endilgamos a Alonso Algo que para mí No tiene ningún tipo De razón de ser Y además Si vamos a hablar De tribunales Nosotros ¿Cuál fue el problema Más grande Que teníamos En el tribunal De disciplina En la comisión disciplinaria? ¿Se acuerdan? ¿Qué tal? Que había cuatro socios nacionales ¿No era? Cuando arranqué yo como delegado Tenías a Karen Pintos Tenías a Juan Pablo Decia Tenías a Pablo Barreiro Y yo entré como delegado ahí ¿Y qué hacía? Tenía necesariamente Que negociar Con el presidente del tribunal Que era el que podía Inclinar la balanza A los fallos Justamente para que nosotros No fuéramos tan perjudicados Vayan A los diarios Vayan Googleen también En esa época Que vas a ver Que vas a ver Los titulares de los diarios Que dicen Peñarol la sacó regalada Peñarol la sacó barata ¿Y por qué? Porque se negociaba todo Porque sabíamos Que en ese tribunal Teníamos minoría Y además que Sacamos a Karen Pintos Logramos sacar a Karen Pintos En un momento Que hubo Justamente Una cantidad de renuncias En el tribunal Y teníamos El miembro más activo Que yo lo digo En un informe Que voy a presentar El miércoles Que era ¿Quién era? Juan Pablo ¿Un informe Lo vas a presentar a Peñarol? Le voy a presentar Un informe Con lo actuado En estos cuatro años A Peñarol A Peñarol Que me parece Que es lo justo Que me parece Que es lo razonable Y lo que corresponde Porque también Uno escucha tantas cosas Y te digo la verdad Me puse a hacer el informe Y uno Realmente hasta Muchísimas cosas Hasta se había olvidado Porque podemos hablar De una gran cantidad De temas ¿Puedes contar Más o menos Qué dice el informe? Sí, claro Bueno Esto por ejemplo Que logramos sacar Nada más ni nada menos A Juan Pablo Decia No sé si ustedes recuerdan Y eso fue a través De gestiones Que se hicieron Que terminó renunciando Y hoy Tenemos un tribunal Donde tenemos un representante Que es Un gran representante Un gran abogado Que es Juan Diego Mengui Y hoy Y hoy nosotros No podemos decir Absolutamente nada Del tribunal Tenemos una cámara De resolución De disputa Que por ejemplo Si vas al tema De Cerro Largo Falló a nuestro favor ¿Y por qué falló A nuestro favor? Porque se hizo Todo un artilugio También para nombrar Al presidente Que el presidente Votaba justamente Con la posición De Cerro Largo O sea que Tenemos ese problema En el tribunal De apelaciones Que Alonso Ya había asumido Un compromiso De que en este periodo Apenas asumiera Iba a transformarlo Iba a cambiarlo Porque además Que también era su deseo Por ejemplo El informe te habla Del tema de los arbitrajes Que ya lo hemos hablado En este programa Que está bueno Reiterarlo Porque si nosotros Vamos Al 2019 Yo recuerdo ya Desde el 2015 ¿Cuál era la figura Que cuestionábamos Nosotros a nivel Internacional En los arbitrajes? Que además Que se entendía Que los árbitros Actuaban de acuerdo A lo que decía El representante uruguayo A nivel internacional Porque obviamente Lo que más querían Los árbitros uruguayos Eran tener actuaciones Internacionales Entonces nunca iban A contravenir Al representante Que teníamos en Cormebol ¿Y quién era? Andalucía Jorge Larrión Jorge Larrión Jorge Larrión Ese era El que más cuestionábamos Nosotros ¿A quién cuestionaba Nacional? A Darío Ubríaco Que era el director De arbitrajes Y a Marcelo de León Que era el presidente De Audaf Tanto es así Que cuando La Copa América Del 2019 Nacional Manda una delegación Todo eso está En el informe Que voy a presentar Manda una delegación A Porto Alegre Nosotros teníamos El partido con Japón A exigirle A Nacho Alonso Que recién había asumido Hace dos meses A que incorporaran La estructura arbitral A un listado De personas Que habían estado Vinculados Hace un tiempo En el arbitraje Y realmente De cuestionable Reputación Indudablemente Tanto Alonso Como Darío Ubríaco Como Marcelo de León Dijeron que no aceptaban Ningún tipo De condicionamiento Que no iban a incorporar A esas personas A la estructura Del arbitraje Eso fue lo que generó El quiebre Con Nacional En noviembre Del 2019 Que yo también Lo pongo Porque pongo Hasta capturas De Twitter Artículos periodísticos Con lo que se decía En ese momento Que insultaban A Darío Ubríaco A Marcelo de León Y la estructura Se mantuvo Y Nacional Termina en noviembre Del 2019 Sacando A Julián Moreno Que era su representante En el comité ejecutivo A Aldo Gioia Que era su representante En la mesa ejecutiva Llebra absolutamente La relación Con Ignacio Alonso Y eso se mantiene Y se sostiene Hasta Julio del 2020 Que es cuando Terminan designando Eduardo H Sin ningún cambio En la estructura Sin ningún cambio En la estructura Sin embargo Ya con Eduardo H En el ejecutivo Se logró Que Jorge Larrionda No estuviera más A nivel internacional La Conmebol Decide Desafectarlo De su puesto En la Conmebol Como representante De Uruguay En la comisión De arbitraje Son tres representantes Que tiene esa comisión Uno era de Uruguay Lo termina Desafectando El problema Que teníamos antes Que nadie Te asegura Que vos Sacás a tus representantes Y pone a uno De tu país Pero bueno Logramos Que en lugar De Jorge Larrionda El que estuvieran Fue nada más Ni nada menos Fuera nada más Ni nada menos Que Darío Uriaco ¿Y qué pasaba Con Marcelo de León? A pesar de que Nacional Lo seguía cuestionando Bueno De León Pasa como Director de arbitraje Eso fue El suceso Del 2019 2020 Que para Peñarol Realmente fue algo Que estuvo peleando Durante muchísimos años El tema Larrionda Fue algo Permanente Y recuerdo Yo cuando entré A la delegación Era algo que se discutía En todos En todos los consejos Directivos Sin que se hubiera Hecho Absolutamente Nada Lamentablemente Y eso Lo han dicho Ya voy con No sé quién Fue que habló Fede Fuiste tú Ya voy contigo Peñarol Ha estado acéfalo Durante décadas Bastante En la asociación Digo No vale la pena Ya volver A hablar de cosas Que ya pasaron Y bueno Se coincidía Cuando tú entrás Y pasó En las elecciones Pasadas De que todos El sistema De Peñarol Estaba muy conforme Con tu actuación Yo tengo discrepancias Con la O Como hincha Tengo discrepancias Vos sos vicepresidente Entonces tengo discrepancias Contigo también Por ejemplo Por ejemplo De que Y ya voy contigo Fede Digo El tema Fijación de partidos Etcétera O sea El poco respeto Que hay Para el consumidor Que somos nosotros Yo no quiero Favor del AOF Yo no quiero Que el AOF Me favorezca En nada A Peñarol Quiero que Favorezca Al fútbol ¿Me entendés? O sea Yo creo que las cosas Sean justas No pido favores Si fue penal Que nos cobren Penal en contra O a favor Punto y aparte No hay mucho misterio Pero sí A mí por ejemplo Me molesta Hay mucho Cuando te fijan Un partido Para un día Vende la entrada Después Ah no Vamos a cambiarlo No porque si juega Fulano Digo Es poco serio El campeonato uruguayo Es muy poco serio Y en esto O sea Tú con Alonso a la cabeza Digo Anesto va al frente Cuatro años Y se siguen Con los mismos problemas Porque vamos al partido Con la luz Al partido con la luz Se habían vendido La entrada Después se cambió Después cuando se apagó El monitor del bar Bueno Y después Y después viste Atrocidades como lo del monitor Del bar Gastón No damos una buena imagen Menos mal Que empezó a funcionar Si no hubiéramos tenido Un lío gigantesco Gigante Gigante Sí Yo estoy de acuerdo Mago contigo Es un problema Que Que tenemos Justamente con el tema De las fijaciones Porque hay 10.000 problemas De tema de mutual Los años anteriores Huelga de árbitro Hace que todo el sistema No sea consistente Tenemos también Pocas canchas Las canchas Se han mejorado Bastante más Pero Hay su voz El tema de las canchas Concido contigo Pero por ejemplo También Sabemos que El tema de las fijaciones Es una lucha permanente No en el comité Que es donde estoy yo Sino en la mesa ejecutiva Que tenemos un representante Pero por ejemplo También Yo te voy a recordar Otra de las cosas Que está en el informe Vos recordás Cuando hubo una fijación En un partido De Cerro Largo Peñarol Para los que dicen Que no se hace Absolutamente nada Que teníamos Que en la mesa ejecutiva Presidía Ernesto Vergara Que era representante De Cerro Y que La verdad Una persona Que trataba De tener un criterio Equilibrado Pero siempre De esas personas Que hay A veces en los cuadros Chicos Que son contrarios A Peñarol y Nacional No son ni de Peñarol Ni Nacional Pero Pero siempre Tratan de Beneficiar a los chicos En detrimento De los grandes Y en ese momento Recuerdo que Nosotros teníamos jugadores En la selección uruguaya No quería Fijar un partido Para determinada fecha Yo Públicamente De acuerdo Le digo eso Que no nos querían Teníamos 4 o 5 jugadores En la selección Eran 4 Y el reglamento Meritaba No En realidad Lamentablemente Todos los años Se votaba Me acuerdo que yo era Delegado en el 2017 Se votaba Que si los equipos Tenían 2 o más Jugadores en la selección Podían pedir Postergación de sus encuentros Y a partir del 2018 Cuando se daba Esa votación Éramos 14 a 2 O sea Solamente Peñarol Ni Nacional Era los que votábamos A favor Y por eso Se anorma Después Fue inaplicable Y yo La verdad Que estuve Totalmente en contra Con lo que planteó En ese momento De la mesa ejecutiva El presidente De la mesa ejecutiva Le pedí la renuncia Y termina renunciando Tanto él Como Aldo Gioia Entonces Por eso te digo Esas son cosas Que Más allá De la inestabilidad Que genera en el fútbol Yo comparto contigo Y es un debe Que tiene este ejecutivo De tratar de ver Cómo hace Que es la parte De competiciones Por ejemplo Yo creo que Tiene que haber Una persona rentada Que sea la responsable Del departamento De competiciones Como hace la Conmebol Porque además Que la Conmebol Te fija los partidos Y no tenés tu tía No tenés chance De quejarte con nadie No importa Qué otro partido tenés La Conmebol Te lo fija Y no podés modificarlo No, no A ver Yo sé que O sea En una escala AUF Conmebol FIFA Digo Totalmente Eso está claro Pero a la vez Que Conmebol Te da el coso Loco Vos tenés que ser Un ingeniero De NASA Para fijar Siete fechas Claro Estoy de acuerdo contigo Pero sabés que Hasta hay programas Que vos ponés Los parámetros Y te sacan Automáticamente Las fijaciones Después hay problemas De todo tipo Como las canchas La iluminación Los horarios Todo eso es un tema Que si nos da el tiempo No quiero hablar Este año Por ejemplo Tuvimos la posibilidad De comprar Más equipos VAR Que es lo que hace Que podamos tener VAR En todos los partidos Que en el tema arbitrajes Es otro tema Yo fui de los primeros En el 2019 De trabajar en la implementación Del VAR Porque me pareció Que era importante Que era Algo que era fundamental Para dar transparencia A todo el fútbol No pudimos en el 2021 Aplicarlo a todos los partidos Porque justamente Un grupo de clubes Estableció Que no No querían VAR Pero bueno Por lo menos A partir de este año Tenemos VAR En todos los partidos Que no nos garantiza Que no van a haber errores Pero por lo menos Los minimiza O por lo menos Los deja expuestos Sin duda Voy con mis compañeros Porque no me quiero adueñar De esta gratísima Entrevista Con Gastón Fede Voy con usted Que fue el primero Que dijo EU Vamos Gastón ¿Cómo te va? Mucho gusto Gastón Volviendo un poquito Al tema De esa cronología De hechos Que relatabas Sobre todo El tema De arbitraje En el 2019 En Francini Yo recuerdo Que existe Esa situación Con Nacional Que termina Muy enfrentado Y después Se sacan A los delegados Y se retira La confianza Después Lo que viene Inmediatamente después Es una vuelta De tortilla Totalmente Porque si te acordás Es Forlán El que mismo En el Francini Termina Protestando Por los arbitrajes Y pidiendo Que si A nosotros Nos van a cobrar Penalitos Que los que nos hacen A nosotros También nos los cobren Y después Hay una sucesión De hechos Empezamos Con los audios Del VAR En el partido De Sudamérica Después todo El campeonato Del 2021 Los fallos Que eso se va Un poquito Más afuera Del arbitraje Pero Los fallos Del 2021 Donde realmente Tuvimos 14 15 penales Que no nos cobraron Y era Una situación Un poco Ya alegosa La pregunta Es ¿Qué pasó ahí? Tenemos también El clásico Del avioncito O sea Coincide Coincide todo Con la entrada De H En el comité Ejecutivo Yo te quiero preguntar Si eso tiene algo Que ver Pero ¿Qué pasó ahí Que a nosotros Se nos da vuelta La tortilla Y pasamos a ser Nosotros los perjudicados Con los arbitrajes Y las decisiones Vos te referís Fundamentalmente Al 2021 Que fue justamente En el segundo semestre No en el primero En el segundo semestre Donde se dan situaciones Te puedo asegurar Yo conozco bien El arbitraje Conozco bien De adentro Cuando era delegado No lo conocía Tuve oportunidad A partir del 2019 Sobre todo De conocer No solo A Dario Brieco Y a Marcelo de León Y tener buena relación Con ellos Sino al resto De los árbitros Y el tema Que a veces El arbitraje Y esto Viste Que tengo que tener Mucho cuidado De lo que voy a decir Porque hay muchas cosas Que incluso No están en el informe Porque hay una realidad Uno A veces hace gestiones Pero esas gestiones Se tienen que hacer En silencio Uno no puede decir Ni quién te ayuda Ni cómo lo haces Ni de qué manera Lo haces Porque el arbitraje Tiene su especialidad El arbitraje Es Digamos Es un sector Que es bastante corporativo Ustedes lo saben bien Vos tenés que saber manejarlo A veces Yo creo que No lo manejamos Como debiera manejarse Hay que manejarlo Con mucha diplomacia En aquel momento Del 2021 Nosotros Tuvimos que cuidar Fijación Tras fijación Se dieron situaciones Pero también El clima estaba Muy enrarecido Y obviamente Ese colectivo Creo que de alguna forma Influye subjetivamente Pero no digo Que sea a propósito Digo que hay errores Que a veces se cometen Y que se dan Y por esa razón Nosotros en el 2021 Queríamos la aplicación Del VAR En todos los partidos Y hubo un grupo de clubes Que no quiso Que se aplicara Y por eso Recién a partir del 2022 Pudimos aplicar el VAR Que es lo único Que nos da todas las garantías ¿No da 100% de garantías? No Nunca te va a dar 100% de garantías Porque vas a tener un obse Y depende del grosor De la línea De la perspectiva Vas a tener una jugada Que va a ser de interpretación Va a haber cosas De las que te vas a quejar Porque lo veo De un lado y de otro Mirá que Yo leo las redes Y escucho todo Y mira absolutamente todo Y las quejas vienen De un lado Mirás el partido nacional Nacional se queja Peñarol se queja también Mirá ese partido Peñarol Se queja nacional Se queja Peñarol Hay situaciones Para los dos lados Y si Yo lo entiendo Gastón Pero Perdón me te corte Pero Hay un Hay un dirigente Que dice que está bien cuidado Y realmente Yo creo que Los temas nuestros Son mucho más Mucho más visibles Que los de la brea Enfrente Yo siento que El perjudicado En estos últimos 3 años Ha sido Peñarol No mirá 2019 Lo siente Peñarol Lo siente Peñarol Hay que mirar Las estadísticas Yo la verdad Yo creo que es Para un lado Y para otro Cuando hablamos De esa frase Que es increíble Pero quienes difundimos Esa frase Somos nosotros mismos Nosotros somos Los que generamos El autodaño Es algo Tremendo Fijate bien La entrevista Y cuando él dice Estamos cuidados Se refiere Al arbitraje En general Y no se refiere A nacional Se refiere a nacional Pero se refiere También al resto De los equipos Porque yo también Podría decir Yo por lo menos Cuando Cuando hablo Y mirá que Vos perdoname Pero No le veo Que Está Me cuelando A todo Justo Yo estoy Acordado Yo lo conozco Bien A H He trabajado Es un tipo No tengo gusto Tiene La verdad Tiene una trayectoria Larga Está en el nacional Desde el año 98 Ha sido Candidato a vicepresidente De la república Senador Ministro O sea No lo podemos En ese sentido No lo podemos cuestionar Tampoco lo subestimo Pero No, no Yo no lo cuestiono Yo lo que digo Es que está En las antípodas En la vereda Enfrente En lo que es deportivo Uno lo conoce como persona Va a ser el mejor terrible tipo O no No sé quién es Pero Futbolísticamente Hablando Él está allá Y yo estoy Acá Bueno Yo también Yo también Y es más Hemos tenido Enfrentamientos Importantes Discusiones importantes Con respeto Porque nos llevamos bien Tenemos buena relación Pero cada uno Defiende lo que tiene que defender Vos hacías mención Al tema del clásico Del avioncito Cuando el presidente De la AU Me advierte De que había venido El turco H Con el delegado De nacional Justamente A buscar A los jugadores De nacional Que hicimos Inmediatamente Nos pusimos en campaña Nos ayuda El presidente Alonso Nos ayuda La Conmebol Nos consigue En un avión Y teníamos dos opciones Mandar a Giovanni Y a Facu De noche Que lleguen Prácticamente Sin descanso A descansar a Montevideo O esperar Y que fuera En la mañana Ya descansados Que bajaran Y fueran directamente A los aromos Y que fue eso Lo que se hizo Lo hablamos directamente Con el presidente De Peñarol De hecho Hubo un reconocimiento Que se me hizo En ese caso Incluso un mensaje Por parte De la directiva De Peñarol Pero bueno Lamentablemente Después El resultado No acompañó Y la suerte Los acompañó A ellos Esa es la realidad Walter, Patricia ¿Quién de los dos Quiere Hacerle una pregunta Al invitado? Sí Diga Walter Buenas noches Gastón Buenas noches Walter Te voy a completar La frase De H Cuando dice Nos sentimos cuidados Termina diciendo Por algo Las quejas Vienen del otro lado Y no del lado nuestro Creo Que más claro Que eso Imposible Sí Y por algo Se queja Lo de la vereda Enfrente Y no nosotros Sí Pero por algo En algún momento Las quejas Vinieron de ese lado Y no del nuestro Pero digo Lo que dijo él A que se refería a él Y si te fijás En estas tres fechas Las quejas De dónde vienen Sí Nada Pero digo Yo digo Lo que dijo él En ese momento No voy a decir Lo que dijo él En ese momento Él se refirió Claramente A que el que estaba Cuidado Era Nacional Yo me quería A ver un poquito Del tema de Raúl Para ir a A recordar otra cosa La campaña De esta directiva Actual Se basó Una de las cosas En que Peñarol Hacía 20 años Que estaba Descuidado Que había descuidado El tema de la asociación Y que el presidente Se iba a hacer cargo Personalmente de eso Eso fue la declaración Que hizo En esos 20 años Tú como delegado Y la última parte Como vicepresidente Estabas incluido Exacto Llevaron 20 años Estabas incluido Primero como delegado Y después como vicepresidente Entonces A mí Por lo menos Me sorprendió Cuando te ratificó Como vicepresidente ¿Vos cómo lo tomaste? Bueno Walter Yo creo que Esa es una pregunta Para el presidente Yo te la puedo contestar Porque lo he conversado Bastante con él Yo no estoy hace 20 años En la Ojo Empezando por ahí No, no, no Pero estaba en la última parte Arranqué en el 2016 Sobre el final Es más En el momento Más convulsionado De Peñarol Arranqué en un momento Complicado Ustedes se acuerdan El botellazo A Fedor Suk En el campeón del siglo Un partido Creo que con Liverpool Que realmente Fue complicado Después el balazo En la tribuna Amsterdam En un partido Con Boston River Si no me acuerdo tampoco El clásico de la garrafa Sobre finales Del 2016 Que realmente Me implicó Es más Les voy a hacer La anécdota Porque lo primero Que yo tengo que defender A la Ojo Fue justamente El balazo al boli En la Amsterdam Que me acuerdo Que dimos El informe Un martes Estaba Jorge Barrera Como delegado Y claro Yo era delegado De la oposición Yo estaba en el grupo De Rubio En ese momento Y claro Yo pensaba Que como delegado De la oposición Eran las primeras semanas Que estaba en la delegación No se me iba a dar cabida No se me iba a dar participación Entonces yo me acerco Al final del consejo A Jorge Y le pregunto Jorge Si necesitas algo Estoy a la orden Hago lo que necesites Obviamente yo Con muy poca experiencia Y me dice Gastoncito Dale para adelante Encargate vos Contá con mi respaldo Que ese día Me acuerdo Que no dormí de noche Porque tuve que leer Sentencias internacionales Y traté de hacer El mejor escrito posible Que creo que también Es el que produce Ese titular Que dijo La sacó barata Peñarol Pero siempre El objetivo fue Trabajar por el club Y cuando me ratifica Rublio Es más Te recuerdo El mensaje Que me mandó Walter Pereira Hace un rato Que me decía Cuando vos Asumiste Teníamos todas las puertas Cerradas Armaste toda una ingeniería Te hiciste querer Ganaste Fallos importantes Ganaste mucho Dentro de la AU Y lo que me ha explicado Rublio Y lo que hablamos En estos días Es que él entiende Que es de hace 20 años Él reconoce el trabajo Reconoce que el trabajo Es muy bueno No solo a nivel nacional Sino a nivel internacional Por lo general Peñarol No ha tenido Participación A nivel internacional Por eso tampoco Ha tenido Representación A nivel internacional Nacional Nos ha ganado Esos lugares Y en ese sentido Él lo que dijo Es que está satisfecho Con mi trabajo No está de acuerdo Con Alonso Y por eso entiende Que tenemos que tener Otro tipo de política Y por eso apoyó La candidatura De Pablo Ferrari Lo que me parece Perfecto Y está en todo su derecho Él es el presidente Del club Muy bien Pata ¿Usted? Buenas noches Gastón ¿Qué tal? Bueno Gracias por Por haber Este Haber aceptado La invitación Yo sinceramente Quiero hacerte Más que una pregunta Un comentario Y es que Como socia Como hincha De Peñarol Yo lo que va De lo que vengo viendo Digamos De lo que ha sido La gestión Yo no me siento Respaldada No siento Que Que vos Como representante De Peñarol En la AU Realmente Estés Defendiendo Los intereses De Peñarol Creo que estás Haciendo Más trabajo Para la AU Que para Peñarol Es mi impresión Cuando vos decís Que haces Una gran Hiciste una gran Gestión O que vienen Haciendo una gran Gestión con Alonso Yo Ahí sí te pregunto ¿Qué es La gran Gestión? Porque realmente Yo Hoy O sea Y a ver No estoy compartiendo Las cosas que están Hablando Ni las amenazas Ni la bandera No comparto eso Y esto no viene De ahora Viene de más Atrás Yo realmente No Bueno Como decía también Este El mago No entiendo No entendí tampoco Cuando Cuando Asume esta nueva Directiva de Peñarol Que Que bueno Que no hubiera un cambio Porque yo Hasta ahí No había visto Digamos Cosas positivas Para Peñarol Y en definitiva Vos estás en la AU Porque sos el representante De Peñarol O sea Tu lealtad Es a Peñarol Primero que a la AU ¿Estoy de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Te contesto? Gracias Bueno No Respeto Tu opinión Obviamente Yo Escucho Las opiniones De los hinchas Y cuando son Con respeto Incluso por Twitter Y por las redes sociales A pesar de que El mago No usa Ni voy a usar Olvidate Ya Yo Vos sabés Que contesto Con mucho respeto En la pregunta tuya Hay dos cosas Bien diferenciadas Por un lado La gestión De la AU Que cuando uno Integra un cargo En un comité ejecutivo Vos te debés Precisamente A esa institución Y más cuando vos sos El vicepresidente De la AU Vos tenés que gestionar No solamente Sos un delegado Porque para eso Están los delegados Ante la AU Vos estás generando Una institución Entonces tenés Una responsabilidad Institucional Que no solamente Es desde el punto de vista Administrativo Es una responsabilidad Hasta patrimonial Los miembros Del comité ejecutivo Somos responsables De la gestión De la AU Entonces Vos no podés Disociarte de esto Y decir Bueno La gestión de la AU Que se cargue el presidente Yo me voy a encargar De otra cosa Eso es una locura Lo que es cierto Si que con el cambio Del estatuto La función De los delegados Ha quedado un poco Relegada Y se ha concentrado Más en el ejecutivo Ahora Vos Para defender A la institución Y para defenderla Bien a la institución Vos tenés que conocer Las comisiones Los tribunales Los funcionarios Administrativos Yo te puedo Mostrar 400.000 Llamadas Y mensajes Del club Por necesidades Por favores Por gestiones Obviamente son incontables Porque es de todo el día Y es de muchas horas Y te voy a aclarar Otra cosa Que es muy importante Porque a veces También En las redes sociales Se dice cualquier disparate Nuestro cargo El mío Y el de los restantes Cinco Salvo el de presidente Nuestro cargo Es honorario Absolutamente honorario Nosotros nos cobramos Un peso Por estar en el comité ejecutivo Y sin embargo Yo por lo menos En lo personal Estoy todos los días Cinco Seis Siete Ocho horas Dentro de la AUF Y te pregunto ¿No? Vos ¿Qué es lo que me dijo Palma Cuando asumí Como delegado Que se aplica Aún más Para el comité ejecutivo Porque vos Cuando estás como delegado Vos vas las veces Que te citan Vas a los consejos directivos Pero no es necesaria Una gestión de todos los días Cuando estás en el comité ejecutivo Vos tenés que dedicarle Cinco Seis Siete Ocho horas Todos los días Y además Tenés que hablar con los periodistas Yo es algo que Tengo una relación Bastante frecuente Atender los pedidos Necesidades Sería mucho más Correcto Y más transparente Que tuvieran Que tuvieran Obviamente O sea Una Una remuneración Por ese concepto Porque son muchas horas Y estás haciendo un trabajo Eso no tendría que ser Honorario ¿El presidente sí cobra? Disculpadme Sí, sí El presidente no cobra Como presidente de la O Eso que quede bien claro Acláralo Se le da una partida De la Conmebol Que la verdad No tengo ni idea De cuánto es A veces se dicen cifras Que son disparatadas No me digas Que no sabes cuánto es No se llama No se dice Presidente de la O No sabes cuánto Le da la presidenta La verdad No tengo acceso Porque es algo Que él factura A la Conmebol Paga impuestos Por eso Y aparte Él además Es representante Que no son todos Tiene que ser electo Por la Conmebol Es representante De la Conmebol Ante FIFA Y ahí FIFA También le da otra partida Que en otras oportunidades A veces había algún tipo De repartición En esta oportunidad no Pero lo cierto es Yo en mi caso Soy abogado Además que soy gerente De empresa En una empresa Que bueno Que la verdad Trabajo hace 17 años Y por suerte Por la relación Que tengo Con el dueño De la empresa No necesito ir Todos los días Entonces eso me da Flexibilidad Como para poder Estar en la O Mucho más tiempo Claro La O te insume Un montón de tiempo Es lógico Entonces Generar buenas relaciones Conocer a los delegados Conocer las comisiones Conocer los tribunales ¿Por qué te pensaste? Yo diría que tú has sido La cara La cara más visible De la O Más que Alonso Bueno Yo tengo acá Más que los demás ¿Sabés una cosa? Mira Tengo acá que lo pongo Entre varias situaciones De cosas que se han hecho Lo pongo Porque es hasta cómico ¿No? Que por ejemplo A ver si está acá Fue el año pasado El presidente De Nacional Que estaba Enemistado Con Ignacio Alonso Y estaba del lado De enfrente Dice en algunos aspectos Gastón Tealdi Parece el presidente De la U Y bueno Eso es porque Uno se involucra En la gestión Lo que no quiere decir Que no se involucre En Peñarol Porque te puede decir Cualquier funcionario De Peñarol Cualquier dirigente La cantidad de veces Que me llaman La cantidad de veces Que me piden cosas Las cosas que se han logrado Por ejemplo Te voy a dar otro ejemplo más La Supercopa Se jugaron Y te puedo dar 3000 ejemplos más Todos que están En un informe De 33 páginas Que yo voy a Dar al club Y bueno Si alguno de repente De ustedes Quiere tenerlo Me parece que está bueno A nivel personal Me encantaría Me encantaría Que me lo mandes Digo Por supuesto Que si es reservado Reservado quedará Pero me gustaría Yo respeto La posición De Pata Pero Yo en el informe También pongo Algunos recortes De lo que decía Nacional En su momento Y Nacional Lo que más buscaba Era precisamente Que a mí me sacaran De hecho Hasta hace pocos El presidente Fuentes En una reunión Que mantuvo Le pidió Al presidente De Rubio Cuando me iba a sacar Y eso es No tengas dudas ¿Cómo, cómo, cómo? Fuentes Le pidió a Rubio Que te sacara Por supuesto Por supuesto Mira tú Y bueno Pero por algo es Por algo es Por algo Nacional Cambia Al representante Del Ejecutivo Eso también Por algo es Porque nosotros Sabemos Absolutamente Todo Y sabemos Pero para Para Vos sé que me estoy riendo ¿No? Puente Le pide A Rubio Que te saque A vos No, es muy fuerte Digo Que tengan La osadía Si quiera Es que Tú sabes Que hay Que me parece Que es sano Y es bueno Hay una buena relación Entre los presidentes Ahora Ahí estamos En las antípodas Yo no quiero Tener mala relación No quiero Tener ¿Sabes lo que pasa Gatón? Y te lo voy a decir Así clarito Ya lo he dicho Mil veces Quien No respeta Mi historia No me está Respetando a mí Jamás puedo Tener A ver Si yo Me meto Con tus antepasados Con esto Con otro No me digas Que te diga Feliz cumpleaños Porque no te lo voy a decir Perdón Sabes una cosa Mago Me parece bien Y respeto tu postura Pero la realidad Es que por lo menos A nivel de AU Hay temas que tenemos En común con Nacional Lo que tengamos En común Y nos sirve Hay que pelear Los puntos No sé Yo soy de la idea De que Peñarol Tiene que crear Su propio grupo Con las otras instituciones Como han hecho ellos Y ahí dar las batallas Porque jamás Podemos esperar nada Jamás Es mentira Es mentira Que ellos Hagan algo Por nosotros El día de mañana Sin duda Pero ahí somos nosotros Los que tenemos Que tener la capacidad De generar alianzas De tener puentes Pero eso es lo que Tratamos de hacer Permanentemente De tener empatía Con el resto De los clubes Para que cuando Necesitamos una mano Te puedan dar una mano También Pasaba en el club Que nosotros Permanentemente Mandábamos jugadores A préstamos A los clubes Y después cuando había Que votar algo Todos votaban En contra de nosotros Eso no podía ser Pero bueno Eso es un trabajo Que hay que venir haciendo Que no se hace De la noche a la mañana Y por eso creo que Rublio me ratifica Una vez que yo Que no Jurídicamente Yo había sido votado Yo había sido votado Por cuatro años Me ratificó el Congreso Yo le puse El cargo a disposición A Rublio Que me parecía Que éticamente Era lo que correspondía Tú pusiste El cargo a disposición Por supuesto Y Rublio En una conversación Que tuvimos De más de dos horas Me pide que continúe Porque Bueno Entendía que no había Nadie más capacitado Porque te vuelvo a repetir Además de tener La disposición Para trabajar Con el club Por eso a uno A veces Le duele tanto Las cosas Que se escuchan Porque se podrá Estar de acuerdo Se podrá no estar De acuerdo Gracias por el espacio Por aclarar Todo esto Que realmente Yo creo que Te lo mereces tú Porque para nosotros De nuevo Los hinchas de Peñarol A mí no me interesa Si vos entraste Por el dananismo Por Rublio Vos para mí Sos un hincha de Peñarol Y hoy está siendo Cuestionado Yo es más En este último periodo Bueno Fui candidato A vicepresidente De Damiani Empecé Con Rublio Es más Recuerdo Cuando hablábamos Con Nacho Cuando En el 2014 Iniciamos la campaña Para esas elecciones Y Los conceptos Que teníamos Con relación A cómo había que Trabajar en la AU Eran exactamente Los mismos Y a mí siempre La AU fue algo Que me apasionó Porque de chico Lo vi trabajar A mi padre Y esa es la razón Por la cual Le saco tiempo A mi familia Le saco tiempo A mi trabajo Y le dedico Tantas horas Que no es fácil Yo te entiendo Pata Que vos lo mires Con esa visión Pero trata de verlo También del lado De la institución Que no es fácil Encontrar gente Que le dedique Mucho tiempo No es fácil Encontrar delegados Que le puedan Dedicar tiempo Mucho menos Un miembro del ejecutivo Que le dedique A la institución AU Pero también A Peñarol Que te pueda asegurar Que el trabajo Es incansable Y de todos los días Pero por eso mismo Te decía Y creo que Justamente Cuanto O sea Es un trabajo Efectivamente Es tiempo Que le destinases Cabeza Entonces Justamente Me parece Que lo más Razonable Lo más transparente Es que esos cargos No sean honorarios Porque deberían ser Remunerados Porque además Es lo que te garantiza Que la persona Digamos Este tiempo Dedicado Lo haga Claro Y ojo Limita muchísimo A quienes pueden ingresar Porque de nuevo Vos tenés que tener Un muy buen pasar Para dedicarle gratis Exactamente Entonces digo Quizás haya gente capaz Que no puede Totalmente Comparto 100% Y eso es tanto Para un club Como es el caso De Peñarol O lo mismo Para la AUF O sea Yo creo que eso Aplica Digo En realidad Eso para mí No debería ser así Es más Pata Yo podría tomar La decisión personal De decir Bueno no No voy a trabajar Tanto en la AUF Voy a los Comités ejecutivos Cuando sesionan No me Me entero De los problemas Pero ahí realmente Yo creo que Ahí sí Te daría la razón A vos De que no defiendo Bien al club Porque la mejor manera De defender al club Es estar permanentemente Estar en todos los temas Ahí hay veces Que aparecen cosas Y si se resuelven En el momento Y si vos no estás ahí Marchaste Entonces yo tomé Mi decisión personal De dedicarle mucho tiempo Y creo que es lo que valora Tanto el presidente Rubio Como el resto De los directivos Y es a veces Lo que el hincha no ve El hincha no ve Ese trabajo El hincha no está Consustanciado Con las cosas Que se resuelven Todos los días Y que necesariamente Implican Que vos tengas Por parte del club A una persona A la que pueda llamar Por teléfono A cualquier hora Mirá que me llama Massainde Estar Rubio Evaristo Nirenberg Permanentemente Con cosas que necesitan De la AU Y estoy todo el día A disposición Pero todo el día A disposición Muy bien Yo no cuestiono eso Vamos a darle paso A la juventud No iba a ir con usted Pris Pero adelante usted Es joven también Además más jóvenes Que usted Pero usted también Gracias por tus respuestas Gastón No, a las órdenes Creo que también Lo que se refirió Patita Gastón Era que también La calentura De todo esto O a lo mejor La Sí, más bien La calentura Del hincha En respecto a este tema Era que Peñarón La institución Tomó una decisión Política Tomó una decisión De no apoyar Al actual presidente De la Asociación Uruguaya De Fútbol Presentó otro candidato Y lo que fue Este Una decepción Para Quizás Como yo Por ejemplo Como varios de los compañeros Como quizás La mayoría de los hinchas Era que Vos no tomaste esa postura Te fuiste con Y te sentaste Al lado de Alonso Durante las elecciones Festejaron Se abrazó Con No, eso no es verdad Leandro A ver Explícamelo No, eso no es cierto Te digo La realidad es que Como vicepresidente De AU Al no estar Ignacio Alonso Porque Ignacio Alonso No iba a presidir El congreso Justamente donde él Participaba como candidato Era lógico Como vicepresidente Tenía la responsabilidad Institucional De presidir el congreso Lo que era Una responsabilidad enorme Porque Era Estuvimos cuatro horas Porque lamentablemente Tuvimos una segunda vuelta Y en la primera En la primera vuelta No se obtuvo la cantidad De votos suficientes Que eran 51 Se obtuvieron 50 Hubo que hacer una segunda vuelta En la segunda vuelta Se obtienen los 51 votos Y estuvimos cuatro horas El presidente Alonso En ningún momento Estuvo Estuvo ahí sentado Ignacio Alonso Una vez Que he proclamado El baja Le di un abrazo Como le hubiera dado Un abrazo A Pablo Ferrari En el caso Que él hubiera sido Candidato Porque es mi amigo Personal Entonces Le hubiera dado Un abrazo Igual A Ignacio Alonso Con el que trabajé Cuatro años Codo a codo Como a Pablo Ferrari Que es un amigo Personal Y que Independientemente Del que gane Así hubiera sido Pablo también Indudablemente Hay que construir Hacia adelante No por eso Le vas a poner Una mala cara Porque no te voy a negar Que Ignacio Alonso Es un amigo personal Pablo Ferrari también No te voy a mentir Con eso Pero en ningún momento En ningún momento Y es más Hasta algún hincha Me sacó O me sacaba una foto Que justo Y tenía una risa Se ve que estaba haciendo Algún chiste con alguno de ahí Pero en cuatro horas Te podés imaginar Que dentro del Congreso Que está Ufi Que están los jugadores Que tengo amigos En todos lados La verdad Tener cara Detrás Te perdonen No Y la verdad Ese argumento Me pareció Escolar Entonces Realmente Ese cuestionamiento Yo no lo entendí Respeté permanentemente La posición de Peñarol Tanto es así Que promoví justamente Que la posición Saliera por consenso Y saliera de forma unánime Para que la posición Fuera Conjunta De todo Peñarol Quizás Gracias por aclarar A ver La falta De saber Cómo realmente Se hacen las cosas Dio A interpretar Que tú estabas Enfrentado Con él Claro Te lo digo De lejos Lo que acabas De decir tú Es muy importante Digo Si justo En cuatro horas Justo Pepito Me hizo un chiste Y me reí Y esa es la foto Que me sacan Yo quedo escrachado Digo Y a ver ¿Y quién te puede obligar A tener cara de traste? Como dijiste vos Durante cuatro horas A mí lo que me Yo te lo pregunté al principio Y para mí Me cerró todo Es que A vos En ningún momento El club Te dijo Mirá Gastón Tú tenés que dejar Esto Tenés que pasarte acá Y ir en contra de Alonso Y no podés ser más vicepresidente Jamás Jamás Es más Hasta Rubio me dijo En la reunión Que mantuvimos Me dijo Vos salí a defender Tu posición Salí a Tu posición No, perdón Salí a defender Tu gestión Que eso está bien Y yo personalmente Tomé la decisión De no hacerlo Porque vos sabés Cómo son los periodistas Te buscan Tratan de buscar opiniones Y realmente tomé La decisión De no hacerlo Porque creo que Ahora sí Viene otra instancia Que ahí sí Puedo defender mi gestión En cuanto a lo que es el club Y creo que Que bueno No tengo derecho A que el consejo directivo Que representa Todos los socios Que representa A los hinchas Tenga por escrito Un informe De los cuatro años Y que sepa Qué se ha hecho Hay cosas Que no se pueden poner Porque tampoco Voy a avivar A los que están enfrente De cómo se hacen las cosas Porque hay cosas Que hay que hacerlas callado Y ustedes lo saben bien No podemos ser giles Pero bueno Lo que se puede poner Y hasta un poquito más Está en ese informe Que tiene 33 páginas Gastón Una consulta Sobre Corregime Si me equivoco Adelante los jóvenes Pero una declaración De hace un tiempo En Peñón En Fútbol de lo Peñarol Este El hincha de Peñarol Quizás vio a H En un programa partidario De Nacional Hablando justamente de Estamos cuidados De los que dicen Son otros Y por otra parte Te vio a vos En Fútbol de lo Peñarol Diciendo que Peñarol No ha sido perjudicado Corregime Si me equivoco Como dije No, no, no Eso no No, no fue así No, no, no Es más Yo lo pongo en el informe Yo creo que en el año 2021 Fuimos perjudicados Y realmente Y es más Trabajamos Muy internamente En el arbitraje Cuidando Muchas cosas Hay cosas que no puedo decir Perdónenme Pero también Hay que analizar Las causas Las causas A veces pueden estar En los propios arbitrajes Yo no creo que estén En el lado de enfrente Ni creo en teorías Conspiratorias Porque conozco Como es la situación Adentro Pero a veces también Los árbitros Son muy colectivistas Y cuando vos tocas a uno Saltan todos Esa es una realidad Pero nunca Nunca dije Es más Hay declaraciones públicas Mías Donde Ahí en el border De lo que me permite El reglamento Dije que Peñarol había perdido Puntos por errores Que obviamente No imputé Ningún tipo de Porque no lo puedo hacer Por mi investidura Pero Pero lo cierto Es que Peñarol Ha perdido errores Por errores Ha perdido puntos Por errores arbitrales Eso lo dije Y está Está documentado Y ahora te quería Preguntar también Porque al Peñarol Impulsar Este Institucionalmente A Ferrari Con la candidatura Y después Todo lo que pasa Posteriormente Y que termina ganando Alonso Con estas dos ruedas Y pues no sé Llegaron a los votos Increíble Parte del fútbol uruguayo Que asegura Que Peñarol No repita Un fútbol Una temporada 2021 En el año 2023 Bueno Excelente pregunta Franco Te felicito Está buena la pregunta Pero yo creo que La diferencia Entre el 2021 Y el 2023 Es el VAR Como te decía En el 2021 Hubo una situación Con VAR Nada más El VAR Te limita muchísimo Las situaciones De hecho Lo estamos viendo En estos partidos Si no fuera por el VAR Estaría todo Prendido fuego Esa es la realidad Y no solo En los partidos De Peñarol En todos los partidos Entonces Por eso Desde el 2019 Vengo trabajando Tan denodadamente A la AULE Cuesta Más de 500 mil dólares Este año va a ser Incluso Está un poquito más La aplicación del VAR Pero creo que Yo soy un hincha del VAR Creo que la justicia deportiva Es lo más importante Siempre lo he dicho Nosotros no queremos Que nos beneficien Pero tampoco queremos Que nos perjudiquen Esa es la realidad Y en la medida Que estemos Cerca Que tratemos De trabajar Porque además Independientemente De los errores Yo por lo menos Percibo un nivel Bajo en los arbitrajes Esto se viene Percibiendo Hace bastante tiempo Entonces Nosotros tenemos Que colaborar A que haya Mayor inversión De hecho Yo estuve Lo presento también En el informe En la temporada De los árbitros Que estuvo el presidente Alonso Y estuve yo No había nadie más Del comité ejecutivo El otro día Estuve con Matías Pérez En la entrega De los premios A los árbitros Internacionales Estuvo Matías Pérez Y estuve yo En representación De la AUF O sea que El objetivo Es estar bien cerca Hacer más inversión Para generar Mejor ese arbitraje Que creo que eso Eso es lo que nos va A dar garantía Y la aplicación De la herramienta Del VAR Que es una herramienta Que la usan Los humanos Que pueden haber errores Pero que se limita Muchísimo La cantidad de errores Que pueden haber Es milimétrico Diego Aguanta Franco Disculpame que te interrumpa Pero quiero darle Participación A Fede Que está muy callado El hombre de 33 Dieguito también Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Te quería comentar Porque me parece Muy necesario Y muy bueno Lo del informe O sea si No sé si va a salir A los socios Porque yo soy Tanto como Lea Fede, Pata Somos parte de un grupo Que cree que No estamos cuidados Justamente Y necesitamos Como algún tipo De explicación O preguntarte Si hacen un poco Autocrítica con esto Porque no No creo que seamos Solo nosotros Porque vos hablás Del informe De muchos logros De cosas que han logrado Pero no sé si el informe Tiene una parte autocrítica Por lo menos De comunicación Por supuesto Porque nosotros Estamos pensando Una cosa Y de su lado Están pensando Otra completamente distinta Mirá No solo tiene autocrítica Sino Todo es parte de un proceso Vos no podés Entrar a un lugar Y cambiar Todo de la noche A la mañana Entonces el informe Lo que te dice es Lo que se cambió En qué se está Y lo que hay todavía Para cambiar Que es mucho Es lo que te digo Nacional Tiene dirigentes Que tienen un proceso Ya de 25 años Nosotros estamos Haciendo una experiencia Que es lo que dice El presidente Rubio Y tiene razón Nosotros pasamos Durante muchos años Cambiando permanentemente Los dirigentes Y lo que te digo No lo lográs De la noche a la mañana Entonces Tenés un tribunal De apelaciones Que es necesario cambiar Tenés arbitrajes Que tenés que estar encima Que son los dos grandes temas Necesarios Y después Está la mesa ejecutiva La delegación Cómo interactuás Con los otros clubes Estas son todas cosas Que hay que mejorar Y que creo que también Está reflejado en el informe Porque yo parto De la base siempre Que cuando vos haces Un análisis Lo primero Y tenés razón vos Es la autocrítica Y después obviamente Decir que es lo que se hace Pero bueno Los que lo han leído Han dicho que es categórico Y te muestro también Lo que vos decís Que lo dicen lamentablemente Muchos hinchas de Peñarol Porque a veces también Es lamentablemente Autogenerado Por nosotros mismos Pero te muestro también La visión del lado de enfrente Que es totalmente contraria Perfecto El hombre de 33 Bueno, buenas noches Gastón ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno Consultarte ¿Qué va a ser de tu futuro Cuando Alonso elija El nuevo ejecutivo Peñarol en la U? Porque hay grandes rumores De que no vas a continuar Muy buena pregunta Eso depende De varios factores Primero Si Alonso le da Un lugar a Peñarol En la U Eso es ¿Cómo? Excuse me Y el tema es Es bien sencillo Y te explico Cómo es el sistema Del estatuto Que está bueno Explicarlo Porque a veces Sí, explíquelo Ni la propia Explícamelo Porque ya me puse Que se me paró acá Viste Como el gato Ni la propia Ni la propia gente A veces Maneja Cómo funciona El estatuto El estatuto Tiene un comité Ejecutivo Que se integra Por siete personas Un presidente Un vicepresidente Más cinco integrantes O sea que Se elige primero El presidente Y después te quedan Seis integrantes Que son electos Electos por el Congreso ¿No? Pero ¿Qué pasa? El presidente No puede elegir A los seis integrantes En el estatuto Anterior eran cinco Y el presidente Elegía los cuatro Rentaste Ahora no Ahora el presidente Solamente puede elegir De los seis A tres Porque tiene un representante Que lo elige El Consejo de Fútbol Profesional Otro representante Que lo elige El Consejo de Fútbol Amateur Y otro representante Que lo eligen Los grupos de interés ¿Por qué el estatuto Le da al presidente Que elija a tres personas? Porque el presidente Más esas tres personas De confianza Son los que le dan Gobernabilidad Porque a los otros representantes No lo puede elegir Entonces está claro Y eso lo dijo El presidente Alonso En el Consejo de Peñarol Que él tiene que elegir Gente de su confianza Entonces Nacional Tomó una postura Le dio la confianza Alonso Alonso Le da la confianza Nacional Para que elija Su representante Dentro de esos representantes Tiene que necesariamente Haber una representante Una representante Del género femenino Tiene que ser una mujer Y el otro representante Tendría que ser De Peñarol Que el presidente Alonso Ha dicho Que bueno Que él tiene la disposición De dárselo a Peñarol Hay una presión También Que ha salido Públicamente Por algún medio De las sociedades Anónimas deportivas Que las sociedades Anónimas deportivas Que son Veinte votos En el Congreso Te dicen con lógica Dice bueno Yo te di la confianza Dame la confianza Para poner un representante A Peñarol Déjalo afuera Disculpa Que te interrumpa Vos tenés amistad Con Nacho ¿No? Con Nacho Alonso Déjame que te termine Yo personalmente Creo que Peñarol Institución Indudablemente Tiene que estar Representado Más allá De todo esto Tiene que estar Representado En el Ejecutivo Por lo que Peñarol Y creo que Alonso También tiene La misma posición Somos el fundador De O sea La asociación Que es presible Exacto No tener a Peñarol Y bueno No sé Si quiere que explote El fútbol uruguayo Que siga por ese camino Ya Pero A ver ¿Sabes lo que pasa Gastón? Esas amenazas Al pedo A mí me joden Me joden Porque Digo Con el mayor De los respetos Por Nacho Alonso Vos lo conocés Yo no lo conozco Personalmente Al día Tuvo El placer De cruzar dos palabras Con él En casa Gracias a vos Y está Es un fenómeno Ese es otro tema Que la gente No sabe Cada vez que viaja A la selección Lo que ayudamos Y le damos una mano A la gente Eso sí Al aire acá Que dice Que vamos a viajar A tomar whisky Digo no Se va a trabajar Un whisky se toma No se llama Un whisky se toma No, acá fue imposible Tomar un whisky Pero a ver Digo Sería Es impensado Que el socio mayoritario De la asociación De fútbol Quien representa La mayoría del país Digo por favor Eso no se lo cree nadie No creo que lo haya dicho Alonso Si lo dijo Está loco No, pero yo comparto contigo Es un análisis Que se hace De lo que va circulando Por ahí Pero también Yo tengo Lo pongo acá en el informe Todas las amenazas De Nacional En su momento Antes Justamente Las amenazas Porque querían cambiar La estructura del arbitraje Y querían poner gente de ellos Que hubieron Y sin embargo Se mantuvo firme Alonso Se mantuvo firme La AU Y no se hicieron Los cambios Que Nacional pedía Y que el día de hoy Sigue pidiendo Gastón Sí Porque Cuando hacemos Esa lectura Todo el Entramado Que había atrás De que Nacional Inclusive Quería que te sacaran a vos ¿Por qué lo terminan Defendiendo ellos A este ejecutivo Y por qué Peñarol Termina proponiendo Otro candidato ¿Qué hay ahí atrás? ¿Es solamente Por darle la confianza Nomás? Lo que pasa Que en un momento Determinado Vos tenés que tomar Una decisión Y bueno Yo no sé Por qué Nacional Habrá optado Por Alonso Yo creo que Las respuestas Están bien claras En cómo se fueron Manejando justamente Las cartas electorales Y bueno Y creo que Tomaron esa decisión Porque además Que Pablo Ferrari Yo lo conozco A Pablo Ferrari Fue en En todas las listas Que yo estuve En Peñarol Él estuvo Siempre nos acompañó En realidad No era amigo mío Cuando arrancamos Era amigo De Betingo Sanguinetti Que lo llevó Justamente En la lista De Nacho Rubio Que estuvimos Todos juntos Después Él estuvo En la lista De Barrera En la elección En la elección Del 2017 Del 2017 Y bueno Creo que también Esas son cosas Que es una mitología También Porque en realidad Nosotros sabemos Que como representantes De Peñarol Y como representantes De Nacional Nunca Nunca Podemos aspirar A la presidencia De la AU Algo que Es Una locura Una locura Comparto contigo Mago Yo creo que Porque además Que estás limitando Al 95% De las personas Porque hay mucha gente También de equipos chicos Que son hinchazos De Peñarol O de Nacional Esa es la realidad Y es más Me estoy quedando corto Pero bueno Es una Una posición Que es lógica Hay que respetarla Y bueno Pero Se lo preguntamos A Moratorio Algo a mí Que a mí Me rompió el oído Que supuestamente Peñarol Le había dicho Al tradicional rival Que promoviera Un candidato Que ellos lo apoyaban Que Peñarol Le iba a apoyar Yo la verdad No estuve En esa negociación Fue más De los delegados Con el presidente O sea que La verdad No te lo puedo decir Y bueno Yo creo que Que acá siempre Lo ideal es Tratar de buscar Acuerdos Y se trató De llegar a un acuerdo Bien ¿Por qué no se dio? No lo sé Porque no participé De eso Una pregunta Gastón Si Si Alonso Decide darle Un lugar a Peñarol Peñarol Pero pone un candidato Ahora Alonso Lo puede rechazar Porque tiene que ser Gente que le asegure La gobernabilidad Es así Si es así Es así Es más Ya con En la elección anterior El presidente Le daba esa posibilidad A los consejos directivos Pero él tenía Pero él tenía Derecho a veto Porque es lógico Y es razonable Que necesita Gobernabilidad Si no lo tiene Gobernabilidad Exacto O sea que Si Peñarol Tiene ese espacio Sos serio candidato A ocupar Este La vicepresidencia De la AUF Nuevamente Bueno Eso va a depender De Peñarol Por eso digo Si Peñarol Tiene que proponer A alguien Que le genere Confianza Alonso Sos serio candidato Mira Va a depender Un poco también De la estrategia Política De Peñarol Yo creo que Peñarol Siempre tiene que estar Por lo que decía El mago Fuimos fundadores No nos podemos Quedar afuera Pero también Hay una realidad Puede haber Una actitud política De decir Bueno No comparto Con Nacho Alonso No voy a integrar El ejecutivo Que bueno Yo podría no compartirla Pero es una posición Que tiene que tomar Peñarol Yo lo digo Desde ahora Yo no lo comparto Yo no comparto Que Peñarol No tenga presencia En la agua Punto Si sos vos O no sos vos Gastón Tres pesos aparte Pero Peñarol Tiene que tener Digo Porque Peñarol No solo es el fundador Es el mayor motor Del fútbol uruguayo Entonces digo ¿A qué estamos jugando? Y además que Tradicionalmente Peñarol Y vos que conocés De la historia Siempre tuvo una historia Muy ligada De la AU De hecho Washington Cataldi Antes de ser presidente De Peñarol Fue delegado Ante la AU Era el delegado De confianza De Gastón Welfi Y con esa experiencia Después fue presidente De Peñarol Un tipo Entrañable Que nunca Que nunca Multiplica por 10 Por 100% Por un millón Es hay que ser Redes sociales Como la que pasaron ¿Alguien De 2020? De 2020 Perdón De efectos También implica Los jueces Si no me equivoco Deportivo 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 Nosotros no Es que siempre No hay nada De la inspiración También ni siquiera De la oposición Justamente para generar Una alianza En contra de Juan Pedro Yo le dije Que yo no podía Ser candidato En una candidatura En contra Yo me sumo A los proyectos Que me pueden Entusiasmar O no Pero no me sumo A candidaturas En contra de alguien Yo no estoy Para nada de acuerdo Me fue a buscar Evaristo Para que fuera Vicepresidente Porque era del grupo Evaristo La lista 21 Entendí que no Estaban dadas Las condiciones Me vine a buscar Damiani Que con el proyecto De Diego Aguirre Me llamaron Una gran cantidad De gente Con la que Yo tengo Amistad De hace muchísimos años Y realmente El proyecto Me entusiasmó Por eso Acompañé a Juan Pedro No soy damianista Me habrán escuchado Yo soy Nací en la casa De Washington Cataldi Pero tampoco Estoy en contra De nadie de Peñarol De hecho Tengo amigos Y hoy me llamaron Absolutamente Todos los consejeros Directivos Tengo amistad Con Guille Varela Con Marco Sacle A pesar de tener Diferencia con Evaristo Tengo Una amistad entrañable Y a veces No es lo que Parece afuera Y a veces En la campaña Yo lo dije En la campaña Anterior Se acordarán Ustedes Vos cuando pasás Un límite Después te tenés Que sentar En la mesa Justamente Con el que tenés Enfrente Y si dijiste Determinadas cosas Es muy difícil Que te puedas sentar Y vos tenés Que pensar Que más allá De tu ego Lo más importante Acá Es el club Lo más importante Es la institución Entonces tenés Que bajarte Un poquito Y tratar De poner Tus ideas Que no pasó En esta campaña De Aus Que fue totalmente Vacía Que fue de insultos Que fue de amenazas De cosas De cosas que realmente Son increíbles Y bueno Pero yo trato De aplicar En la vida No solo en Peñarol En la vida Esto que decimos Y de ayudar A todos los peñarolenses A todos los manchas A mí me llaman Lo primero que dije Lo que dije Es que lo que quería Es que Rubio Hiciera la mejor Presidencia de Peñarol De la historia De Peñarol Y nadie me va a poder decir Que durante estos años Desde que Rubio Es presidente No he trabajado Incansablemente Por el club Porque eso sería injusto Y es preguntarle A la propia gente Que trabaja con Rubio A ver si eso es verdad O no Nada más Gastón Yo te agradezco Te agradezco Que hayas venido Digo Desde que te conocí En aquella campaña electoral Me pareciste un caballero Tengo el mismo concepto En aquel momento Al día de hoy Totalmente A mí me gusta La gente que da la cara La gente con la cual Se puede intercambiar Esta opinión De nuevo Yo tengo Varias cosas Muchas cosas Con la AUF Que no estoy de acuerdo Digo Desde las designaciones De los técnicos Hasta la fijación De los partidos En fin Digo puedo hacer Pero como esto es Peñarol Sin filtro No es AUF Este Pero yo tengo Un muy buen concepto tuyo Como persona Si sos eficiente o no Como vicepresidente De la Asociación Uruguaya De fútbol Y como representante De Peñarol Eso Lo manejan Los que están En el día a día Lo que yo sí sé Es que a ti Tu persona Se la disputaron Como tú dijiste Hace dos segundos Varios Por algo sería Este Yo acá No le paso la mano A nadie Ni me interesa Gracias A ver Mira Ninguno de los muchachos acá A ver Erlea sí Yo sé que Que apoyaba a Rulio Como yo En esta campaña pasada Creo que vaya a ser En la que viene Pero Eso es aparte Este Nosotros acá Digo Para nosotros El hincha de Peñarol Está por encima de todo A mí no me importa Aquí en Botafé De Diego Walter Pata Jamás les pregunté Ni les voy a preguntar Porque lo que nos une Es el amor Por el glorioso Club Atlético Peñarol Decirle a Nacho Alonso Que no se va lindo Que no dejo De a Peñarol Afuera de esto Porque no hay fútbol Si no Un abrazo grande Este Gastón Y espero Espero que te haya servido A vos también Para aclarar Una cantidad de cosas Que de nuevo Se manejan Muy a la ligera Muchas veces Y te quiero agradecer Mago Dame un segundo Nada más Para agradecer Me pareció Que era importante Y por eso Quise hablar con ustedes Yo Comparto 100% De esto que dijiste El objetivo siempre Es trabajar por el club Y no mirar De donde De donde vienen las cosas Yo nunca tuve miedo Hoy era una ocasión Muy difícil también Para mi A salir a explicar Públicamente Determinadas cosas Después de los disparates Que uno Lee y escucha Muy feo Esas cosas No debe pasar Pero la gente hablando Se entiende Yo soy de dar la cara Soy de contestar Todas las preguntas Podás estar de acuerdo No estar de acuerdo Pero cuando se hace Con respeto Bienvenido sea Y siempre digo No hay nada mejor Que otro Peñalolense Para un Peñalolense Así que les mando Un gran abrazo Y les agradezco Mucho el respeto La discrepancia Que sana Y eso nos aporta Y nos hace crecer Y bueno Y esperemos que eso sirva Para hacer cada vez Más grande A nuestro querido Peñalolense Así que muchas gracias Ojalá Gastón Muchísimas gracias Despedimos A Gastón Antes de que le mande Se voló la patrona Sí me va a matar Estamos liquidados Gracias Gastón Quedamos unos minutos Nada más Al aire Para bueno Conversar un poquito Si quieren Rápidamente Un pantallazo De qué les pareció Esta venida de Gastón Digo Algo que Peñalense y Fito Tiene una Una carácter Nosotros jamás Le mandamos ni preguntas Por anticipado O sea Acá viene la gente A contestar Lo que Lo que le vayamos a preguntar Ojalá Espero De que hayamos sido Lo suficientemente claros Para los hinchas de Peñalol Para aclarar Todo este tema Que lamentablemente La política es sucia A todo nivel Y en todos lados Y bueno Esto no deja de ser Política también Compañeros Nos escucho Bueno Por suerte Se pudo tener la palabra Del hombre del momento Por así decirlo Por todo lo que conlleva Este Declaraciones Instancias En el fútbol uruguayo Lo que fue el momento De ayer El mensaje de la tribuna Entonces Por lo menos Otro punto de vista De un protagonista En este episodio Así que Qué mejor que tenerlo De sus propias palabras Sin duda Sin duda Creo que La mejor herramienta Que hay Es traer a los interesados A quienes corresponde En el momento Y bueno Creo que Estuvo muy acertado Digo El consejo De Fede Y la gestión De LEA Que ya la había hecho La semana pasada Que Gastón Se había Excusado Por lo que había hablado Con el presidente Pero bueno De haberlo traído hoy Yo comparto también Me parece Me parece Muy importante En este momento Escuchar La otra opinión En mi caso O sea Yo claramente No Muchas cosas No estoy de acuerdo Con la gestión Pero Creo que es importantísimo Escuchar Porque había un tema De comunicación Ahí De cosas Que uno se pierde También Por la falta De comunicaciones O sea Quedan cosas Muchas más claras Ahora que Antes Sin duda Artola Lo veo callado Artola No Simplemente estoy Yo soy medio lerdo Para analizar Y estoy Masticando un poco Y he escuchado Una campana Me gustaría Escuchar la otra Aclaremos Que estuvo Moratorio Hace Una semana Perdón Yo estoy hablando No quiero faltar El respeto A nadie Pero Moratorio Es Una persona Que Sigue La directiva Del presidente Claro Yo quiero Escuchar al presidente O sea Que usted Artola Está diciendo Que queremos Tener Al señor Ignacio Rubio En el programa Sí Porque hay muchas Cosas para preguntar Pero es muy difícil Que venga Porque ha roto Relaciones con todo el mundo No sé Y todavía no estamos Cerca de las Hablemos Con la producción No hay peor Que no se haga Walter No Yo digo Porque Aprovechá Pedir que es Año electoral Walter Podemos A Rubio Y a Ferrari Juntos A ver La otra Campana Claro A mí me hubiera gustado Saber cuál era El proyecto Campanazo Yo he leído He leído Estados de Whatsapp Con respecto a este tema No he escuchado Declaraciones públicas Por lo menos Como lo escucho En poca radio No he escuchado Declaraciones públicas Y acá Lo que me quedaron A mí De toda esta entrevista Fueron un montón De preguntas ¿Qué le puedo reclamar Yo a Tealdi A Gastón Yo con todo lo que le dijo No le puedo reclamar nada Pero si el presidente Si fue efectivo Si fue efectivo o no Escuchame Walter Vos sos el presidente Peñarol mañana Y no estás de acuerdo Con la actuación De Gastón Tealdi Y le decís Mirá Gastón Ya está Termina Acá mismo Tenés que salir Eso el club No se lo dijo Pero Mago Hay una cosa Que fue clarita Para mí No estaba conforme De antes El propio Tealdi Dijo Que sabía Que había otra persona Para poner en lugar De él Se dijo antes Se dijo antes De los 20 años Que incluía Aunque sea Un espacio corto La actitud De Tealdi Entonces ¿Qué pensábamos Nosotros? Que iba a entrar Una persona nueva ¿Cuál fue la excusa? De que No teníamos a nadie Con experiencia Bueno Pasaron dos años y medio Seguimos sin tener Nadie sin experiencia Porque mientras vos No pongas a alguien ahí Nunca vas a tener Alguien con la experiencia Y bueno Esa fue la excusa Que se puso Entonces Hay un montón de cosas Que yo no entiendo De todo esto Y sabemos Y sabemos Vamos a no hacernos Los boludos Vamos a no hacernos Los boludos De que todo esto Fueron negociaciones Políticas En su momento Como otras cosas Que se tiraron Para abajo De la sombra Y no se tocaron Por negociaciones Políticas Como ejemplo Tengo clarísimo Entonces esto también Fue una negociación Política Pero yo no lo entiendo Porque si yo soy El presidente de Peñarol Voy a hablar por mí Si yo soy el presidente De Peñarol Y no estoy de acuerdo Con la gestión De Nacho Alonso Y mi vicepresidente Le digo Mira Gastón Vení Vamos a casa Que tenemos que conversar Un rato Voy para tu casa Vamos a tomar un farneco Muchachos Esto así No camina más Se terminó acá Punto Y aparte Ya está Pero eso no pasó Entonces Yo lo que no entiendo De mi club De Peñarol Es Por un lado Viste No Que la Que son horrible Que son malditos Y por el otro lado Vos Le seguís dando la confianza A quien te representa Entonces Viste El dicho No tiene la culpa De Nacho Si no quiere arrascar lomo Más allá De que esté En lo correcto O lo incorrecto Lo decíamos el otro día El gran problema De Peñarol Que no hay una política Institucional No No existe Y ellos tienen Sea cual sea El presidente Tienen una política Institucional Que la manejan Dos o tres tipos Que no son presidentes Claro Entonces Eso es lo que nos falta Dando la vueltita Eso es lo que nos falta A nosotros Y eso es lo que nosotros Supimos tener Que se nos cayó Ajá Ahí perdimos Ahí perdimos La carrera Entonces cuando a veces Nos enfocamos Que si nos cobraban El penal O no nos cobraban El penal Va mucho más allá De este tema Mucho más allá Es un tema político De poder De intereses Deportivos Económicos Y todo lo que eso Trae Cargos Etcétera Etcétera Que es enorme Y que nosotros Los hinchas Los simples mortales Lo único que vemos Es el partido El domingo ¿No? El fin de semana Este Muchachos Una última Apreciación Hay que ganar Hay que ganar el sábado Sí Claro Esa es mi apreciación Porque Vamos a ver Porque Este año Of course Y teniendo un buen equipo Que vaya y vaya al frente Y que quiera ganar Siempre y juegue bien Es muy difícil Que te cocinen Muy difícil Que te cocinen El problema Cuando entras a flaquear Vos Y ahí es más fácil Cocinarte No tengas duda Mucho más fácil Cocinarte Amigos Leandro Lo veo Lo veo No sé Vamos a mandar un saludo al chat ¿Qué anda? No De mensajes Que llegan No Respeto Al Al entrevistado ¿No? Pero De nuevo Digo Yo Agradezco Que Gastón Haya venido El día de hoy Me parece Muy gentil De su parte Y Y no esperaba nada menos Debido a como Él actuado con nosotros Durante todos estos años Hay gente que sí Que pide a veces En chat Como una sangre cibernética Que de nuevo Es lo que yo digo Yo para acusarte a vos Leandro De que sos un ladrón Yo tengo que tener pruebas Claro Yo para acusarte a vos De que sos un mal hijo Tengo que presentar Pruebas de que lo sos Y sí, claro Fácil Hoy En el mundo de mierda Que vivimos Y esto corre por cuenta mía Donde cualquier pelotudo Dice lo que se le canta Y se cree con derecho A No solo opinar Sino saber ¿Está? Que hoy se digan Cualquier cosa Cualquier disparate Es válido Por eso yo no tengo redes No quiero redes Digo Hago este programa De nuevo Por lo que quiero A Peñarol Y al club Y a ustedes Y a la gente Pero a mí me tiene podrido La sociedad actual Donde cualquiera Dice lo que se le canta Y no pasa nada Y no es así No es así Hay también Mensaje positivo ¿No? Pero ahí Es lo mismo El chat Hoy inició A su figura Y esa figura es Pata Por afano Claro Muchas felicidades Para Pata por acá Con las preguntas A mí también Se me dificulta Muchas veces Hoy se puso los ruleros No, ya te explicamos Que era la planchita Ah, la planchita Somos siete personas En el programa Con un invitado A mí se me dificulta A veces también Porque yo quiero Que todos participen Y que todos Se sientan parte A veces, claro Si me puede escapar Alguna pregunta Algo que a mí me hubiese gustado Pero de nuevo No es mi programa Es el programa de todos Entonces, bueno Yo les doy participación A todos Para que con el respeto debido Pregunten lo que quieran Jamás se le pone acá A nadie Vos preguntá A él Te no pregunte A él No, jamás El día que yo pase Me la tomo Gente Música maestro Un abrazo Queridos Saurinegros Carboneros Más excursistas Que era el primo Le mandamos un enorme abrazo Y el deseo El deseo De orarnos así Todos los días Vení siempre Que ganamos Este tren No se le tiene